La 1 de la tarde, la 1 de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 7 de febrero de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante ya no de estos días, de estas horas, de estos minutos trepidantes de la realidad mexicana. Aquí va a saber usted lo que sucede, lo que acontece y luego, pues ahora sí que aunque parezca comercial del diario La Prensa, que decía ese medio de comunicación especializado en lo policíaco, decía decimos lo que otros callan, así también. Aquí vamos a hablar de lo que sucede en el juicio a García Luna en Nueva York. Que mire lo que son las cosas hoy en la inmensa mayoría de los medios de comunicación con excepción de La Jornada, que lo llevó como titular de 8 columnas o bueno, como el principal titular de su edición. La Prensa justamente que lo metió con un recuadrito y algún otro medio. Los demás callaron el asunto de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, que habría hecho gestiones para pagar 24 millones, 25 millones de pesos mensuales al diario El Universal. Silencio, silencio, la nota perdida o por ahí medio escondida, en fin. Pues bueno, es la una de la tarde con un minuto ya y es el momento exacto en el cual le damos la bienvenida a mi compañera Adriana Buente. Yo, Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, pues impactada por todo lo que está pasando, Julio, en este juicio contra Genaro García Luna porque ya embarraron a Felipe Calderón. Fíjate, él que se fue a España pensando que con eso podía mantenerse, digamos, a la distancia. Fue evidentemente una medida táctica para tratar de escabullirse del campo de batalla y decir, no, pues estoy concentrado. Estamos concentrados en el trabajo académico aquí en España y no queremos saber cosas de México y de Nueva York. Pero el destino siempre alcanza a estos personajes, Adriana. ¿Por qué no habrá escogido Estados Unidos? A Adriana, A Adriana. ¿Y algún lugar cerquita de Nueva York? Ya para no batallar tanto, ¿no? Enfrentito de la Corte. Sí, pues sí, fíjate, Julio, que estaba muy, pues hay mucha polémica en torno a estas declaraciones el día de hoy porque el testigo número 20, Julio, es el exfiscal precisamente de justicia de Nayarit, Edgar Beitia, y pues a él recordamos que está condenado pues por 20 años y por cuatro cargos de tráfico de drogas y con esto, por supuesto, con este testimonio, pues también busca reducir su sentencia y es una de las razones por las cuales también la defensa de García Luna está buscando pues desestimar estos cargos que no tengan, bueno, estos testimonios que no tengan credibilidad, pero muy interesante todo lo que están narrando algunos de los colegas que están allá porque ya se habla de estas reuniones, de reuniones donde la línea era apoyar al Chapo cuando pues en Nayarit estos gobiernos pues de Roberto Sandoval y el anterior se me olvidó, se me fue el nombre, se me acuerdo de Nayarit González, estaban pues apoyando a los Beltrán Leiva y ahí toda una serie de señalamientos donde ya sale una reunión justamente en la Ciudad de México con Felipe Calderón y García Luna y donde se señala o donde supuestamente señalan de manera clara que la línea era el Chapo, Julio. Sí, 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 fíjate Nayarit, Adriana, fíjate que en el área de influencia de Guadalajara y Culiacán hay estados que aparentemente no tienen tanta relevancia en este mundo del crimen organizado, digo, con toda claridad, aparentemente, como Colima, un estado geográficamente en términos de kilómetros cuadrados muy pequeño, pero híjole, con una enorme actividad sobre todo en Manzanillo con los embarques de fentanil, embarques y desembarcos de fentanil o de droga y otro es Nayarit. Recordemos que Nayarit es justamente el estado donde fungió como jefe aquel famoso personaje Francisco Patrón que es a quien se mencionó como el hombre con quien hacía negocios Salvador Cienfuegos secretario de la Defensa Nacional. Francisco Patrón que fue acribillado desde helicópteros artillados por elementos de la Marina y ahí se acabó la historia. Poco después de este incidente fue detenido el propio Edgar Beitia que híjole, lo apodaban la bestia o el diablo y las historias, las narraciones que han sido publicadas de cómo hacía que se impusiera su voluntad, cómo le quitaba a la gente propiedades, ranchos, cómo los obligaba a firmar cosas frente a notarios, todo lo que hizo además del tráfico de drogas, es una historia de terror en un lugar Nayarit donde aparentemente así como que en la visión muy general de los problemas nacionales dice uno bueno Nayarit yo creo que no hay tanta bronca, claro que la hay y muy fuerte como lo estamos viendo ahora. Y en un esquema similar a lo que hacía Borges por ejemplo en Quintana Roo con pues también una red de funcionarios que también despojaban un trabajo también que fue de Silber Mesa y María Libarra que también fue pues parte de lo que sucedió pues de este lado como dices despojando a mucha gente de sus pues sí de sus inmuebles de sus terrenos Julio pues ahora lo que estamos viendo pues es impactante porque en este testimonio ya se menciona por primera vez al expresidente Felipe Calderón y a pesar de pues este señalamiento de la línea era clara pues para apoyar al Chapo ellos decidieron seguir trabajando para los Beltrán Leiva y lo que implicó Julio de acuerdo a lo que hoy se está pues también dando a conocer y que también por supuesto que supimos de este atentado en contra del gobernador en septiembre del 2011 en contra del entonces gobernador y pues fue cuando lo lo designan lo designan su procurador precisamente a pues a Beitia y acá pues también parte de las cosas interesantes pues es esto Julio como un convoy de sicarios atacó su casa y que pues no debido a la protección que tuvo no pues no pasó a mayores pero importante esta mención de esta reunión en donde se entrevistaría donde se habría entrevistado con García Luna en el búnker Julio de la aquí en la Ciudad de México Adriana además fíjate que me está llamando mucho la atención la calidad de la cobertura de compañeros periodistas que están dando una información muy oportuna muy rápida y muy puntual desde luego hay periodistas de larga trayectoria reconocidos como J. Jesús Esquivel corresponsal de proceso como el gran David Brooks que es el corresponsal de la jornada que son personajes que conocen a la perfección lo que está pasando en la política y el ambiente judicial de Estados Unidos pero además me ha llamado positivamente la atención los envíos de los compañeros Jesús García de Juan Alberto Vázquez de Arturo Ángel que han estado reportando muy bien todo lo que está sucediendo por allá Adriana Así es y además tienes razón hay muchos medios que están desestimando pero también plumas que están desestimando todos estos testimonios y lo que está pasando porque no solamente es el dicho o las palabras de estos testigos que si bien muchos criminales o confesos o están sentenciados en Estados Unidos tienen un hilo conductor aquí lo interesante Julio es conocer pues también un poco lo que hemos exportado no sé qué te parece Julio es una imagen pues de corrupción de narcotráfico de crimen organizado y hasta las propias series yo estoy en contra la verdad es que ya no no me gusta para nada ningún tipo de programas ni de nada que tenga que ver con crimen organizado porque parece que esa fuera nuestra identidad así que también en este punto Julio el jurado podría también estar susceptible o predispuesto también a este tipo de imagen que tenemos así que está por verse qué tan efectiva puede ser la defensa de García Luna aún sin que la fiscalía haya presentado hasta el momento pruebas documentales muy fuertes nada más si me permites el comentario porque si me llamó a mí mucho la atención cuando yo hice mi viaje en Europa conocí un amigo de mi hermano que es de Georgia uno de estos lugares de la ex Unión Soviética y no conoce nada de México pero le dices el Chapo y sí conozco el Chapo y es algo muy impactante porque nuestra cultura me parece sumamente impresionante para que nos demos a conocer en el mundo por este tipo de temas y que además sí vale la pena el recalcar que fue precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón que fue también incluso un boom en las series y en todo lo que tiene que ver con esta cultura del narcotráfico que también ya venía de tiempo atrás pero yo creo que también se impulsó con toda esta guerra aparentemente contra el narcotráfico y por lo que ya sabemos también el impulso de ciertas series que podrían tener quién sabe qué tipo de financiamiento también durante ese lapso Julio sí fíjate que hay quienes creen que que lo que está pasando en Nueva York es solamente una un proceso judicial y que corresponde a la nota policiaca y se equivocan terriblemente es la gran crónica política de la tragedia de nuestro país relatada por los personajes de la villanía los villanos es decir los jefes del narcotráfico los ex policías los ex políticos metidos en todo esto pero es la gran crónica política lo que está pasando ahí casi te diría Adriana que de cada uno de los testigos relevantes que han estado hasta hoy que son cuatro o cinco los que han dado una nota fuerte casi a partir del dicho de cada uno de ellos se podría tejer toda explicar con todos sus entreveramientos y todas sus vertebraciones la historia política de las últimas décadas en nuestro país últimas décadas ya un siglo porque el fenómeno de las drogas y del comercio protegido por las autoridades políticas de México y tolerado y solicitado por las autoridades de Estados Unidos es un fenómeno que tiene ya un siglo caminando en toda esta historia hay que checar exactamente cuándo fue cuando comenzaron todas estas todas estas historias pero bueno ahora mira en Nayarit lo que es la ironía también de la historia el gobernador al que se refiere Edgar Veitia es Ney González que es hijo de Emilio M. González que fue un líder setemista de los que hacían el grupo con Fidel Velázquez que fue el gran cacique del sindicalismo mexicano durante décadas y el responsable o corresponsable de la degradación del espíritu cívico de los trabajadores mexicanos porque los tenían sometidos obligados a aceptar las instrucciones que se les daban a votar por el partido virtualmente único que era el revolucionario institucional Emilio M. González fue líder setemista y como se les daban cuotas se le dio la cuota de gubernatura en Nayarit a Emilio M. González luego entró el relevo Antonio Echevarría Domínguez que era el hombre más rico de Nayarit dueño del grupo Aliza Alixa no recuerdo bien el nombre pero era el dueño del concesionario de la Coca-Cola de las distribuidoras de vehículos de los comercios de todo llegó por el partido acción nacional quiso dejar luego a su esposa como sucesora Marta la señora Marta no Marta de Fox que no pudo no pudo quedar y luego su hijo Antonio Echevarría García Marta García se llamaba la señora Antonio Echevarría García también fue gobernador por acción nacional hasta que llegó el actual Miguel Ángel Navarro Quintero a quien las voces de los pasillos oscuros de la política tampoco desligan mucho de actividades de las que han tenido su asiento ahí en Nayarit toda una historia política no solo es policiaca ni judicial Julio pues vamos a ver que más podemos pues sacar digamos o conectar las piezas armar este rompecabezas con todas estas declaraciones que están surgiendo en este juicio muy interesante todo lo que está pues sí todo lo que están diciendo estos testigos y que por supuesto hay que tomarlo también con cierta reserva para conectar justo lo que dices fechas hechos y fíjate que ayer después de pues este señalamiento contra Humberto Moreira él negó en un comunicado en una pues nota aclaratoria en sus redes sociales por supuesto negó relación con García Luna también dice que solo conversó con él en tres ocasiones y que incluso en la última julio que terminaron discutiendo intercambiando insultos que también fue parte de los gobernadores que no reconoció a Felipe Calderón como presidente y que pues tampoco pues menos iba a tener relación con García Luna dice que resulta un relato disparatado y que está motivado para obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta consideró que son conocidas estas discrepancias que tuvo con Felipe Calderón pues algunos de los señalamientos o de las aclaraciones que hace en este caso Humberto Moreira por ejemplo en el caso de pues en el caso de de lo de Pegasus pues dice que jamás existió una relación con García Luna ni mantuvo conversaciones en relación a un sistema Pegasus y que es falso que intercediera entre él y el periódico El Universal ni con algún otro medio informativo y también acá por ejemplo dice el señor Héctor Javier Villarreal se permite afirmar que conoció al entonces gobernador de Nayarit y a quien era su fiscal indicando que esto sucedió en el año 2011 me permito exponer fechas estas públicas que desacreditan tales afirmaciones el 19 de agosto de 2011 el señor Héctor Javier Villarreal fue despedido del gobierno del estado de Coahuila un mes después a esta fecha tomó posesión como gobernador Roberto Sandoval es decir del todo falso si en honor a la verdad de decirse que Humberto Moreira ciertamente mantuvo una confrontación política conocida contra Felipe Calderón Humberto Moreira mantuvo a raya al panismo en Coahuila por un lado y por otro son de esas cosas Adriana que luego forman parte de esos claroscuros de los políticos fue un hombre que recibió incluso a médicos cubanos en Coahuila para hacer brigadas de atención a la población debe haber por ahí en Coahuila algunas escuelas que se deben que se llaman revolución cubana no sé si Fidel Castro pero héroes de la revolución cubana es decir con un cierto aire o búsqueda de acomodarse Humberto Moreira con un pensamiento digamos de izquierda institucional pero ciertamente si había era sabido el choque que mantenía con Felipe Calderón muy claro y muy directo pero bueno pues los políticos como Moreira y como muchos más pues son plásticos tienen plasticidad ahora le llaman creo resiliencia no eso de poderte acomodar las circunstancias entonces se va acomodando gente como Moreira se acomodan a las circunstancias y a lo que se necesita el argumento central que ha sido destacado incluso en el Universal que dice pues un hombre con el poder de García Luna para qué necesitaba un gobernador bueno siempre se necesita alguien cercano a otro para plantearle un asunto si así fuera de un soborno por 25 millones de pesos es decir no es nada más pues para eso tú hablas por teléfono a la sección del aviso clasificado o de publicidad de cualquier medio y dices oiga quiero comprar 25 millones de pesos de publicidad mensual pero por favor le mando en limusina al vendedor de publicidad para que cierre el convenio pero no era eso lo que se buscaba era la confianza para algo de intimidad absoluta cuasi o realmente delictiva si es cierto el testimonio del ex secretario de finanzas Villarreal Adriana así es pero también en este desmentido o en esta en este señalamiento en esta respuesta de lo universal donde la titula sin pruebas acusan a el universal y que se expone una factura de una campaña de turismo pues ya nada más faltaba que la factura dijera moches además ese dinero fue un préstamo porque García Luna no completaba el efectivo para ese para entregar los 25 millones de pesos según lo que se relata o sea le faltaba dinero y le pidieron ayuda a Coahuila que les prestara 10 millones que se los pagara y seguramente para decirle te llegaron los 10 millones por esa vía y los 15 otros pues aquí los manejamos en fin pero pues está está muy curioso por aquí alguien pregunta Donas Crusty dice Adriana y Julio entonces ¿por qué lo exoneró Felipe Calderón? pues muy sencillo por lo mismo por lo cual Calderón le heredó un super avionazo faraónico de lujo a Enrique Peña Nieto para para congraciarse con él ya iba de salida Felipe Calderón y Enrique Peña tenía un compromiso con Humberto Moreira que fue financiista y apoyador de su campaña y seguramente fue un favor pedido y entonces Calderón a finales de octubre de 2012 a un mes y 10 días 12 días de dejar el poder se expidió por parte de la Procuraduría General de la República una declaratoria de no procedencia del ejercicio de la acción penal contra Humberto Moreira por delitos de acumulación de dinero de origen ilícito operaciones con dinero de procedencia ilícita y enriquecimiento inexplicable entonces pues por eso fue un favor que se hizo ya al final al penismo imagínate pero la corrupción en esos niveles está tan conectada que incluso aunque un funcionario piense que pues sus propios funcionarios un gobernador o un presidente pues jala un hilito y pues tumba incluso a lo mejor a los propios yo creo que un poco ocioso también estar pensando por qué no por qué sí por qué tal sino lo que estamos viendo y sobre todo en términos hasta allá de medios de comunicación quién sabe si se le jala un poquito más pues esa esa hebra a dónde llegue lo que me llamó la atención Julio es que en esta aclaración o en esta respuesta del Universal pues también como parte de esa respuesta cita el propio Humberto Moreira entonces eso eso llama mucho la atención también en este en este en este mensaje o en esta respuesta pues también señala el Universal que las fechas no cuadran ¿no? así que bueno vamos a estar muy pendientes de todo lo que de lo que va a surgir allí pero sí es particular que como parte de este desmentido ponen también esta nota aclaratoria o parte de esta nota aclaratoria de Humberto Moreira y pues vamos a estar muy pendientes Julio de todo lo que va surgiendo ya estamos por entrar en esta en esta entrevista regreso en unos segunditos en unos segunditos Julio con más información si me lo permites Adriana así bien muchas gracias regresamos en un rato más gracias Adriana gracias bueno pues preguntan por ahí ese tema de las fechas que aparentemente no coinciden si hay una explicación se la debo y se la comparto hoy a las nueve de la noche en la videocharla astillada en la cual vamos a tocar también este tema es muy sencillo Beitia era el director de seguridad pública del ayuntamiento que estaba a cargo de el siguiente gobernador Roberto Sandoval todo eso se lo explico hoy en la noche a las nueve de la noche en la videocharla astillada bueno les sigo comentando algunos de estos temas vamos a hablar en un ratito más tenemos una entrevista concertada con Alejandro Almazán él es un gran periodista un periodista de oficio con formación y con información y ha escrito un libro que híjole son de esos que pone uno ahí en la en el buró de noche y dice pues de los que tengo pendiente para leer de los que están pendientes para ser leídos es un libro que se llama jefas y jefes las crisis políticas que forjaron la ciudad de México un libro muy interesante quinientas y tantas páginas en letra en tipografía chiquita pero es muy sustancioso de eso vamos a hablar en unos momentos más y voy vienen por aquí uff buenísimo Alex Almazán nos dicen por aquí así es de todas maneras no pasará absolutamente nada o qué ha hecho el actual fiscal pregunta Jorge Lara eso es importante de precisarlo no sólo por la tortuguerza ya sabida y conocida en la Fiscalía General de la República sino además porque las referencias que se den en el juicio de Nueva York respecto a personajes políticos como expresidentes de la República fraudulentos o no en su llegada al poder eso no está no forma parte de lo que puede generar una acción penal ya se ha hablado de eso previamente y bueno no vamos no se va a desprender de lo que hoy del involucramiento que hoy se ha dado de Calderón en la Corte de Nueva York no tiene por qué desprenderse alguna forma de acción penal relacionada con este juicio pero si las agencias de Estados Unidos desean mantener la investigación la indagación sobre este tema podrían abrir un proceso de investigación diferente a partir de estos dichos y ya sería otra historia pero en la historia de hoy queda ahí en el propio lugar pues de los expedientes y de los señalamientos pero sin necesaria acción judicial inmediata en Estados Unidos mire tenemos un apoyo económico Grisel Serr nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos y bueno es la una de la tarde con 24 minutos y pasamos de inmediato con mi compañero periodista Alejandro Almazán Alejandro buenas tardes hola Julio que tal como estás muchas gracias por el espacio te lo agradezco gracias al contrario Alejandro con tanto trabajo con tantos datos información y todo y llega tu libro que mucho agradezco llega tu libro lleno de información de detalles de diálogos de entrevistas con los personajes con un súper tema como es este libro jefas y jefes que seguramente tendremos por ahí en un ratito más la portada para poder compartirla y sepan nuestra audiencia de qué se trata pero híjole un chorro de información que queda a estas alturas y en esta coyuntura política Alejandro que te queda después de haber escrito todo este camino la Ciudad de México es verdaderamente la sede del pensamiento y la acción política más cargada hacia lo crítico y hacia la izquierda y ha sido correspondida por sus jefes de gobierno o sus jefes de gobierno han abatido y dañado ese sentido crítico de la comunidad chilanga mira yo creo que lo dices muy bien Julio yo creo que esta ciudad pues es sí muy política yo creo que de aquí se desborda hacia el país digo no de mérito sin duda a las demás ciudades pero creo que aquí es como un ombligo que siempre está efervesciente y de la política y sí creo que alguno que pues sobre todo yo creo que Miguel Ángel Mancera no nos cumplió a los chilangos lo que debemos de ser o sea él sí definitivamente no yo creo que en ese periodo en esa administración es donde pues prácticamente creo que se desfonda esa izquierda por la que votábamos mucho se corrompe empieza a tener estas complicidades y yo creo que ahí es donde empieza a fallar yo creo que también un poco con Marcelo pero sobre todo con Mancera hoy con la doctora Shemban bueno pues estamos ahí o ella está tratando de medio parchar todo lo podrido que se dejó en la ciudad pero bueno pues también a ella le han surgido algunos temas con los que tampoco ha podido de alguna manera como el feminismo el metro o en su momento la pandemia yo creo que al final el chilango hemos seguido siendo críticos y también por eso yo creo que este libro parte desde ahí desde la crítica o sea desde siento que lo escribí yo digo que lo escribí desde las gradas de la izquierda que es donde yo me considero que siempre he estado en donde ya sabes si aplaudes pero también gritas y avientas piedras y mientas madres o algo así y siento que por ahí va el libro tratando de recuperar estos 25 años y obvio desde el ingeniero Cárdenas hasta hasta Sheinbaum e ir pasando por cada uno saber que a la distancia que fue lo que falló que fue lo que pasó hay revelaciones o sea trato de buscar obvio busco a los personajes tú tú hablas bien de que bueno pues me dediqué a entrevistar a los personajes pues principales o sea fui con Cuauhtémoc Rosario todavía estaba en la cárcel cuando la entrevisté con López Obrador no busqué la entrevista porque bueno pues por obvias razones es presidente y además él ha dado ya varias de sus versiones en documentales en sus libros busqué a Encinas busqué a Marcelo Ebrard busqué a Mancera y también busqué a la doctora la doctora Sheinbaum no accedió está en su derecho a no darle entrevista pero con todos ellos me senté y a cuestionarlos no a a ponerles el micrófono y decirles oigan pues qué buena onda que han gobernado la izquierda yo soy de la izquierda no, no, no sino más bien confrontarlos y decirles pues qué pasó o sea por ejemplo en el caso de Marcelo lo confronto con tres temas claves para él que son lo del hinchamiento de los policías de Tlagua cuando él era jefe de policía cómo desalojaron a los ambulantes en el centro histórico a punta de de averiguaciones previas y amenazas y el metro evidentemente la línea 12 cómo se construye no por una cuestión de pronto que pareciera para un beneficio de la ciudad sino más bien como para una candidatura presidencial pues con todos con todos trato de hacer ese confrontarlos decirles con Mancera yo creo que es la entrevista más confrontativa que tuve porque bueno pues además tuve un pasado de alguna manera con Mancera yo en su en su sexenio de Mancera la verdad es que yo sí me sentí muy amenazado yo creo que nunca como periodista me había sentido tan inseguro en la ciudad no haber sido en el periodo de Mancera porque pues tuve amenazas personales sobre todo de Héctor Serrano que era pues ahí su brazo derecho entonces al final creo que es un brazo derecho corruptor y amenazante exacto sí y mira qué lástima que Mancera le haya dejado el gobierno tú lo sabes le dejó el gobierno tanto a Héctor Serrano como a los hermanos Serma uno en la cárcel que bueno ya la libró pero el otro sigue prófugo yo de hecho pues en eso lo cuestiono a Mancera diciéndole oye más o menos como 15 de tus colaboradores están en la cárcel también te vamos a ver a ti no, no, no yo no firmé nada y todo parece un tipo al final me pareció la verdad lo digo muy cínico pero se prestó para la entrevista es decir no se cerró me dijo adelante lo que tú me quieras preguntar y bueno pues le pregunté de todo todas esas cosas horrorosas que vimos aquí en la ciudad desde el asesinato que pasó en la Narvarte con Nadia con Rubén y con las otras dos mujeres o bueno ahora es que está un documental y todo o sea pasando por todas esas por el cártel inmobiliario por sus complicidades con el PAN con Encinas pues bueno repasamos un poco el plantón el plantón de 2006 donde prácticamente en el 13 de septiembre él me marca esa fecha 13 de septiembre 2006 donde iba a empezar el estallido social si no fuera porque hicieron unas llamadas y todo hubiese empezado ahí un estallido social que quizá hoy estuviéramos hablando de otra cosa o no estaríamos en esta circunstancia pero bueno se para y bueno pues Encinas me logra contar esto y acudo también a un personaje ahí clave de los hilos negros de la ciudad René Bejarano recurro a él sí como pues este personaje apestado evidentemente pero yo creo que con muchas cosas que decir él revela muchas cosas él habla por ejemplo del caso News Divine él acusa directamente al ex procurador y a Guillermo Sayas que acaba de morir él acusa que prácticamente tenían un grupo de extorsionando a jóvenes y por eso se da este caso del News Divine o también revela que en el caso del paraje San Juan lo recordarás Julio que fue como el primer intento que se hizo para desaforar a López Obrador dentro de ese paraje San Juan por lo menos lo que me cuenta Bejarano pues estaba involucrada también Rosario Robles o sea es decir ya desde ahí ya venían los pleitos bueno desde antes empezaron los pleitos con López Obrador y Rosario lo que ella me dice es que cuando viene el 2000 y pierde Cárdenas pues nace una estrella que es López Obrador pero también ella Rosario Robles pues también está en la palestra y ella lo que me dice es que bueno López Obrador no aguantó que ella era mujer y que bueno pues desde ahí la empiezan a bombardear a través de René Bejarano y vienen todas estas traiciones y conflictos ahí vienen en el libro yo intento pues poner ahí todas las referencias periodísticas para que el lector pues no se quede solo con mi versión vaya busque las notas y también pues se vaya generando su propia opinión Alejandro no sé si logro si lograré plantearte adecuadamente esta idea como teniendo como teniendo tanta base social la izquierda en la Ciudad de México llega al poder y por qué la historia de los diferentes jefes y jefas de gobierno transcurre entre pleitos internos entre versiones de corrupción cuando menos de los equipos inmediatamente inferiores y con una incapacidad para sostener no digo para plantear sino para sostener y para elevar una política fuerte de izquierda en muchos terrenos coincides en que ha habido siempre el pleito con con Rosario Robles Miguel Ángel Mancera contra Marcelo Ebrard en fin no ha podido la izquierda sostenerse a la altura de la base social que tiene en la Ciudad de México Sí, no, yo creo que no y creo que tiene que ver mira, yo creo quienes se sostuvieron con todo o sea, fue Cárdenas fue Rosario creo que López Obrador y todavía le toca Encinas pero yo creo que ya con Marcelo ya no yo creo que se va perdiendo ahí la base social y bueno, pues se desfonda con Mancera pero también creo que ha tenido que ver porque muchas de estas de la base social pues se ha ido al gobierno ¿no? o sea, de pronto líderes sociales importantes ¿no? que eran de alguna manera el contrapeso o la crítica en la izquierda pues también han sido absorbidos en el gobierno y bueno, pues ya empiezan más bien a pensar más en sus puestos que en esa base social ¿no? yo creo que hoy hay una base social no digamos como no no muy similar a la que tenía Cuauhtémoc Cárdenas en el 97 yo creo que hoy la base social es completamente diferente además ha transmutado ¿no? la piel priista a la piel morenista etc entonces yo creo que no es la misma base social pero sin duda los jefes de gobierno sí le han quedado bueno, por lo menos yo sí creo que de Marcelo para acá le han quedado a deber a esa base social ¿no? sobre todo porque Marcelo empezó con esta política más neoliberal ¿no? o sea, Marcelo al final es un progre neoliberal no no se parece mucho a la política de Lox Obrador que es más asistencialista ¿no? Marcelo va más hacia la clase media y creo que ahí la clase media tuvo como a su buen gobernante a Marcelo pero no pero no la base social ¿no? y con Mancera bueno, pues no no se diga ¿no? o sea, ahí no había prácticamente yo creo que toda la esa base social se fue se fue replegando y pues terminó yéndose a Morena ¿no? hoy esa base social de Morena bueno, se conserva pero creo que ha perdido a la clase media a raíz sobre todo pues de la pandemia ¿no? en donde no se le apoyó por lo menos aquí en la ciudad no se le apoyó yo entiendo lo de primero los pobres yo soy de un clase mediero que también ha perdido privilegios pero no todos en la clase media lo entienden y bueno, pues está de alguna manera enojada y esa base social la base social de los artistas la base social cultural ¿no? se empezó a ir ¿no? y pues ahora creo que la tiene difícil la izquierda para el 24 yo espero que no pierda pero si pierde pues va a ser un buen cachetadón para que puedan hacer una una autocrítica porque tampoco ha habido esta autocrítica Julio ¿no? a mí me parece que la izquierda como siempre se ha puesto como en el lugar de los buenos de nosotros somos los buenos y ellos son los malos y no, yo creo que al final la política está llena de grises es decir nadie es tan bueno ni nadie es tan malo este libro trata de manejarse en esos grises ¿no? en esos claros oscuros que de pronto uno dice ¡ah! pero también hizo esto sí, sí o sea también hicieron ilegalidades es decir la izquierda no ha sido tan buena como nos la han pintado también tiene tiene ahí sus trampas ¿no? yo creo algunas veces las ha tenido que acudir a esas trampas pues porque es el juego de la política porque es el juego de la oposición y es el único que le ha dado ¿no? como es la única alternativa que de pronto tiene tiene la izquierda pero otros han sido unos abusos francamente este pues muy muy fuertes ¿no? donde la sociedad se ha sentido yo creo que traicionada ¿no? y creo que todos todos al final los jefes de gobierno ¿no? han tenido esos claroscuros el peor lo repito pues sigue siendo Malsera Alejandro ¿en qué se ha sustentado desde tu punto de vista la fuerza electoral y el sostenimiento en el poder de la izquierda en convicciones políticas e ideológicas o en una estructura asistencialista y truculencias políticas graves de esa izquierda antes PRD ahora Morena yo creo que de ambas ¿no? o sea es decir que ha sido una combinación ¿no? porque ha habido pues esas corruptelas ¿no? pero a la vez también hay una política ¿no? que para algunos la política asistencialista bueno pues parece que es lo mejor ¿no? pero también creo que ha influido sin duda la imagen de López Obrador ¿no? yo creo que López Obrador es más más chilango que de pronto tabasqueño yo creo que pues el movimiento finalmente aquí aquí nace el propio Morena aquí nace ¿no? entonces yo creo que entre esas malas prácticas entre una imagen como la de López Obrador pues la izquierda ha sabido aprovechar ¿no? para mantenerse pues estos 25 años en la ciudad ¿no? claro también creo que ha dado algunos visos de pronto de una política que a la gente pues bueno le gusta ¿no? las sociedades de convivencia todas estas cosas progres que bueno a mí yo lo pongo un poco con alfileres pero bueno son políticas públicas que al chilango le han gustado ¿no? y que bueno pues que de pronto medio parece que compensan estos 25 años de cosillas ahí también turbias que ha tenido la izquierda Alejandro Almazán ¿a poco se han acumulado ya los suficientes ingredientes como para que un cuarto de siglo después la izquierda pueda ser desplazada electoralmente de la Ciudad de México? pues mira si volteamos al 2021 ¿no? y de hecho bueno en el libro ahí me lo cuentan ¿no? me reconstruyen ¿qué pasa el 2021? dicen bueno pues vino lo del metro ¿no? se cayó lo del metro estaba lo de la pandemia con la clase media hubo una guerra sucia que hizo Ricardo Monreal ¿no? pero con todo se confiaron o sea pensaron que la imagen del presidente López Obrador todavía les iba a dar para conservar gran parte de la ciudad y pues no fue así ¿no? se quedó partida a la mitad muchos por el voto de castigo yo siento que ese voto de castigo a veces pues está bien pero nos perjudica yo que vivo en la delegación Cuauhtémoc pues por ejemplo tengo que sufrir todo todo lo que hace Sandra Cuevas ¿no? y me parece que esto no fue como que bueno hicimos un mejor cambio con Sandra Cuevas claro del otro lado estaba el ala vejaranista y tampoco había como de dónde escoger ¿no? entonces pues yo creo que va por ahí ¿no Julio? no sé y que cuando vengan las elecciones pues yo creo que Morena no la tiene tan segura en este momento para ganarla yo quisiera que ganara soy un hombre de izquierda y me gustaría que conservara Morena pero no estaría mal una transición de pronto como un cachetadón que lo sientan como un cachetadón para reflexionar y hacer una autocrítica porque todo todo se ha quedado también en no pues las administraciones pasadas o los partidos políticos este contrarios a nosotros y no ha habido ese esa autocrítica por ejemplo se me ocurre no sé la doctora Sheinbaum que ahora en la pandemia repartió este medicamento de Ivermectina que yo digo mira qué bueno que no pasó a mayores pero eso es un error y habría que reconocerlo no no se reconoció al contrario se vio como que era una guerra sucia ¿no? y eso creo que no le ayuda al final finalmente a la izquierda ni obviamente al obradorismo Alejandro hay un detalle pues digamos para el análisis histórico y aprovechando que tú pudiste entrevistar al profesor René Bejarano históricamente sellado por el hecho de la recepción de fajos de dinero en una videograbación de Carlos Ahumada pero a veces me pongo a pensar y no sé qué opinas de esto Alejandro la carrera política de López Obrador y toda su historia pudo haberse caído si no hubiese contado con el silencio de René Bejarano así es sí no coincido coincido mira yo le pregunto y le repregunto hago una entrevista con él o sea acudo con él le digo mire yo vengo por dos cosas uno a que me dé su versión de los videoescándalos y la otra pues usted ha manejado también los hilos negros entonces de alguna manera le voy a preguntar por otros casos cuando ya llego a los videoescándalos él me dice no o sea una de sus respuestas es yo yo fui leal al movimiento yo no abrí la boca a mí me decían que dijera tres palabras que era Andrés Manuel sabía yo no yo me quedé con eso yo le le contra pregunto diciéndole bueno a los hombres o en este mundo nos enseñan que las amistades tienen que haber complicidades usted está siendo de alguna manera cómplice me dice no no yo más bien yo lo veo desde el lado de la lealtad y me dice mira López Obrador y yo somos como archipiélagos estamos separados por arriba pero estamos intrínsecamente juntos por ahí abajo tenemos la misma ideología y mi historia no se entendería sin la de López Obrador y la de López Obrador y la de René Bejarano no se entendería sin la de López Obrador entonces creo que al final René Bejarano se inmola se inmola por un movimiento se inmola por un personaje como López Obrador y esa va a ser digamos a lo mejor es como su su legado de Bejarano haberse inmolado por un movimiento él comerse todo él comerse todo y decir ni hablar ya soy el apestado aquí estoy y por lo mismo también por ser el apestado acudí con él porque creo que los apestados siempre hay cosas que tienen que decir aunque obviamente porque ya no tiene nada que perder pero creo que Bejarano me hace revelaciones muy muy fuertes a lo largo del libro al igual que Rosario al igual que pues todos todos los que fui entrevistando de alguna manera me revelan cosas que en su momento pues no no se dijeron por ejemplo la ciudad la residencia de López Obrador que siempre ha estado ahí como un tema y pues hoy ya te dicen no pues claro que no la tenía y tuvimos que acudir hacer algunas trampas para obtener la residencia entonces es ahí donde yo digo ah claro la izquierda ha jugado el juego también de la oposición a veces con conciencia a veces de mala leche y pues bueno al final creo que los que nos beneficiamos o nos perjudicamos pues los ciudadanos en este caso los chilangos Alejandro te agradezco mucho la posibilidad de platicar tu interesante libro que de verdad lo tengo ahí en la mesita de noche en espera de tener un poquito de chance los fines de semana para leerlo lo que le he ojeado pues me he clavado y me la paso leyendo y ya llega el momento en el que debo dejarlo pero muchas gracias por esa arqueología de lo que ha sucedido políticamente en la Ciudad de México cierro solo preguntándote ¿sigue siendo vivible para ti la Ciudad de México? Sí, sí no, claro no, no a mí me encanta la Ciudad de México yo creo que lo sigue siendo pero sí hay que hay que cambiarle algunas cosas o sea es decir la izquierda o el obradorismo sí tiene que voltear hacia hacia los ciudadanos y para que esta ciudad siga siendo vivible bien Alejandro pues muchas gracias ¿cuándo van a ya tienes fecha para la presentación del libro? Sí, sí mira la presentación bueno aprovecho es el 26 de febrero ahí en la fil de minería ahí voy a estar acompañado de Jacaranda Correa y de Emiliano Luis Parra entonces bueno pues ahí si puedes darte una vuelta estaría bueno y si no bueno pues a quien nos ve quien nos escucha dense ahí una vueltecita y se va a poner bueno se va a poner bueno órale Alejandro gracias y seguimos en contacto gracias muchísimas gracias Julio de verdad agradezco tu espacio venga al contrario hasta luego Alejandro Almazano bueno pues interesante este libro para entender lo que ha pasado en las crisis políticas que forjaron la ciudad de México bien vamos con nuestra siguiente entrevista con Enriqueta Cruz ella es madre de Brenda Quevedo usted sabe el caso de la señora Miranda de Igualas y todo lo que ha ido aconteciendo y por ello está con nosotros la señora Enriqueta Cruz aquí en saludo Enriqueta buenas tardes buenas tardes gracias Enriqueta Enriqueta pues aparte de todo lo que se ha venido publicando que hemos venido comentando relacionado con el tema de la señora Isabel Miranda de Igualas de su hijo presuntamente desaparecido y la serie de barbaridades judiciales y políticas que se han cometido pues ahora hay cambios en la corte que han implicado entre otras cosas la renuncia de funcionarios de la defensoría de la defensoría pública el director general Netzaí Sandoval el abogado Salvador Leiva todo esto podría afectar la defensa tanto de Brenda como de otras víctimas de estas maquinaciones en cuyo centro está la señora Miranda de Igualas que opina Enriqueta de lo que ha estado pasando pues la verdad ha sido un balde de agua fría lo que recibimos desde que el maestro no está ahí y ahora el maestro Salvador Leiva pues estamos en gritos programas si no se escucha bien a lo mejor tiene que acercarse un poquito o el micrófono Enriqueta Sí a ver a ver a ver sí sí se acerca a ver a ver a ver porque el micrófono está habilitado ahí se oye ahí se oye bien ahí en ese tono se oye bien Sí muchas gracias sí le comentaba que fue muy muy fuerte lo que recibimos más que nada de todos los familiares y ellos mismos como Brenda ella trae uno de la garganta se había logrado mucho y bueno pues resulta que ahora saben las principales personas que hicieron tanto tanto por ella como por tantas víctimas de hecho me dice que están muy tristes todas ahí en el instituto pero bueno pues que que podemos hacer seguir adelante esperando que todo se vaya bien y bueno yo en este caso estoy tratando de localizar de hacer un contacto con la maestra sin nombre raro ¿verdad? Taizian Taizia Cruz ¿saben qué podemos platicar? ¿qué me dice? ¿cuáles son los planos? ¿qué hacemos? ¿verdad? Sí acérquese un poquito más a la a la computadora Enriqueta discúlpeme las molestias pero queremos escuchar bien y no se escucha suficientemente ojalá decía usted que ojalá y la pueda escuchar la nueva directora de la Defensoría Pública Federal Enriqueta Así es así es ¿ya me escucha mejor? Ya a ver ya le escuchamos mejor Sí Sí estoy en eso sí me escucha ¿verdad? Sí estoy en eso para buscar a la nueva directora general del instituto que me haga favor de permitir una cita para platicar ¿verdad? ¿cuál es el planteamiento? ¿cuál qué esperamos? ¿qué podemos ayudar? a mí lo que me interesa es que siga revisando todo el expediente y que vean la cantidad de fabricación que es el total ¿verdad? de todo el caso y bueno esperemos que todo sea para bien ¿qué va a pasar? bueno pues yo espero que continúen con la misma escuela que tenían ellos ¿verdad? se logró muchísimo desde titular de la Suprema Corte era una cosa increíble como visitaban cada rato a las internas dándoles mucho apoyo y bueno pues mucho mucho cobijo Sí Enriqueta me apena mucho decirle esto pero si se escucha mal y nos interesa mucho tener su yo creo que es el micrófono no es no es la cercanía sino que el micrófono está como con interferencia ¿le parece que la hagamos o por teléfono ahorita mismo la contactan ahorita para ver de qué manera podemos restablecer la comunicación en etiqueta si nos permite Claro que sí Muchas gracias Ahorita regresamos con usted Bien Bien es un caso que en medio del ruido que tenemos con todo lo electoral y el juicio de Nueva York y las corcholatas y las taparroscas y todo lo que ya usted sabe creo que no debemos de quitar la vista de lo que está sucediendo justamente en el Instituto Federal de la Defensoría Pública donde se ha dado el primer golpe o la primera el primer planteamiento pues muy preocupante de la nueva administración de la ministra Norma Piña en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia usted sabe que además de presidir la Suprema Corte quien queda ahí preside el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura tiene este Instituto Federal de la Defensoría Pública la ministra Piña ha decidido cortar de tajo un proyecto que se ha desarrollado desde el principio desde que llegó Arturo Saldívar bueno en el avance de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implicó el tratar de convertir la Defensoría Pública en algo más accesible más cercano a la gente tratar de ponerlo al servicio de las causas más difíciles en las cuales no basta solamente tener la razón o la justicia de su lado sino comprobarlo en términos procesales y de gestiones y de mil cosas entonces todo eso fue cancelado pero entre uno de los asuntos más relevantes que llevaba esta corriente dentro de la Defensoría Pública estaba la defensa de las víctimas de las maquinaciones de la señora Miranda de Gualas entre amenazas advertencias ofensas y mil cosas se pudo hacer se pudo hacer todo para tratar de ir dando la exhibición de los múltiples detalles negativos procesales de toda esta historia de la presunta desaparición de un hijo de la señora Miranda de Gualas y por otra parte se ha colocado como secretario como secretario de cuenta y estudio de la propia ministra Piña presidenta ahora de la Suprema Corte de Justicia al cuñado de la señora Gualas al cuñado al esposo de la hermana de la señora Isabel Miranda de Gualas el promovente original de la denuncia por la desaparición polémica hasta el momento del hijo de la señora Gualas el abogado que como tal entorpeció e hizo maniobras para que el juicio o el proceso fuese complicado y no tuviese rapidez que se pudiera estancar que hubiera confusión ese personaje es hoy el brazo derecho de la ministra Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso no es un detalle menor no es un asunto menor no es un asunto político ni electoral no es revanchismo ni despecho porque haya sido cancelado un proyecto con un sentido social distinto en la judicatura y en la defensoría pública son hechos políticos que muestran una voluntad un proyecto digo dicen aunque no forme parte de la jurisprudencia dicen que dime con quien andas y te diré quien eres y en este caso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha decidido andar profesional y administrativamente con el cuñado de la señora Wallace lo cual creo yo que la etiqueta y la deja en esa situación mire no hemos podido resolver los problemas técnicos por teléfono se sigue escuchando defectuosamente la transmisión la transmisión vamos a tratar Adriana Andrés vamos a tratar de tener mañana mañana es miércoles pues hagamos un espacio checamos bien que esté todo la transmisión correctamente y entramos a este asunto porque es muy relevante el adelanto se lo he dado de lo que yo ya he escrito en la columna astillero lo he hecho en video charlas pero mañana esperemos tener la comunicación con con la madre de Brenda Quevedo con la señora Enriqueta Cruz para poder platicar un poco más de todo este asunto bueno déjeme ver si tenemos un poco más de información déjeme ver no se desespere que estamos aquí en la confección de astillero informa que lo hacemos aquí entre un puñado de valientes hombres y mujeres que estamos dispuestos a arrostrar las circunstancias de que bueno no tenemos todos los mecanismos técnicos pero pero lo hacemos siempre con la mejor voluntad y pues para que nos tiramos al piso también tratando de tener la mayor calidad profesional y periodística que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación y ahí vamos con todo esto bueno hay algunos Iraíz Solmedo dice cuando se abordan estos casos me convenzo que la izquierda y la derecha trabajan unidas en lo oscuro y claro y la mayoría se va con la finta marco blanco dice mi capitán de infantería borolas defiéndete si puedes a salvador gonzález le parece muy llamativo el progre no liberal de marcelo y jose antonio martínez nos dice hijo le voy a regresar a trabajar saludos julio astillero lo termino de ver el programa después del trabajo saludos desde los ángeles california saludos hasta por allá a chambearle y bueno vamos a seguir adelante azurban y pal dice borolas paseando y ligando en españa no bueno eso sí quién sabe no déjeme brincar ese es ese asunto pues tristemente sandra quevedo no saldrá pues la piña es títere de la siniestra walas dice irma barrales cantero julio te has fijado que entre menos facho te veas tienes más audiencia luis edardo ramírez pues mire luis edardo ramírez me permito decirle con esa sinceridad con la que usted habla pues que facho no será otra persona pero a mí que me acuse de facho no sabe ni de lo que habla jamás en mi vida hay algo de lo cual me pueda usted señalar o acusar de facho y le voy a decir algo yo no trabajo en función de clics o de que haya mayor o menor audiencia dijo lo que pienso y en este momento me parece que es importante señalar y hablar acerca de lo que está sucediendo con una clara definición estos son tiempos en los cuales tenemos que precisar la información entonces que bueno Lourdes Santiago quizá esté intervenido en los medios de comunicación de la señora no sería extraño dice Lourdes Santiago no sería extraño Lourdes Santiago no sería extraño Ángel Ángel nos envió un saludo desde Indianápolis Indiana Ireri Robles dice me gusta el fondo que tienes hoy muchos saludos muchas gracias dejen a Julio en paz si se baña o no la información Iliana querida Iliana Lara que anda diciendo alguien ahí que ya por fin hoy me bañé no 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 me baño todos los días pero aquí el problema es de iluminación han dado con problemas de iluminación en este asunto de los fondos de pantalla y hoy quedó ya todo así Asurbanipal dice es provocador Julio Ángeles de lo de baja bueno pues vamos a caminar es la una de la tarde con 58 minutos vamos con un pequeño aviso comercial y regresamos gracias tenemos 16 mil espectadores en vivo por cierto hace como 20 minutos nos desmonetizó youtube porque pues quien sabe pero limitó nuestra monetización no sabemos ni por qué youtube de verdad que nuestro equipo se queda muy apachurrado muy preocupado porque decimos híjole que dijimos o que hicimos a quien ofendimos o por qué nos limitan la monetización y pretenden que no haya esa ínfima pero ínfima forma de compartir ingresos de youtube con quienes creamos contenidos y apostamos justamente a que el dinero de esa monetización nos permita seguir adelante con nuestro proyecto periodístico bueno vamos con este avisito y regresamos con mis compañeros que ya están puestísimos nos vemos Gracias por ver el video. Bien, 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 pues estamos ya, es la una de la tarde con 59 minutos y es el momento exacto para darle la bienvenida a nuestra mesa de periodistas del martes, la mesa del mar, la mesa del martes, mesa de periodistas en las cuales en unos segundos entraremos con mis compañeros que ya están ahí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Chuc, chuc, chuc. Hola, hola, por no hacer ruido aquí. Buenas tardes, buenas tardes a Arturo y a Temores. Gracias, Arnaldo. Arturo Rodríguez, el hombre de negro. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arnaldo, Julio, y si sobre todo, pues a la audiencia que está muy nutrida el día de hoy, creo que los temas pues les resultan interesantes, Julio. Así es, es que sabían que iban a llegar ustedes, eso es lo que pasa, Arturo Rodríguez. Temores Greco, buenas tardes. Julio, Arnoldo, Arturo, buenas tardes y un saludo también a la audiencia. Bien, pues ya estamos aquí puestos para esta mesa. Vamos comenzando con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿cómo has visto toda? Bueno, hay muchos detalles que iremos platicando a lo largo del programa de esta mesa, pero vamos entrando primero con lo de los señalamientos de soborno en el Universal por parte de García Luna con el apoyo de Humberto Moreira. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de todo esto que involucra además a tu tierra en la que tú estás muy activo, Coahuila, y mi tierra que estoy distante, pero finalmente también mi tierra nativa que es Coahuila? ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, hay dos aspectos. Por una parte está lo que él expone para acreditar su personalidad como un funcionario público durante la administración de Humberto Moreira, en la que señala un desfalco de alrededor de 200 millones de dólares, de los cuales se habrían repartido diferentes cantidades entre el exgobernador, él, y otras personalidades que creo que no fueron mencionadas, al menos hasta donde yo alcanzo a entender. Entonces, esa parte, pues se supone que tiene que ver con lo de un juicio que se está desarrollando en la Corte de San Antonio, y que habrá de tener una sentencia por ahí del mes de abril próximo. Por la otra, la presencia de Javier Villarreal en el juicio, bueno, en Coahuila siempre se le conoció como Javier Villarreal, yo veo que ahora las noticias lo están contando en un aspecto, pues sí, es Héctor Javier Villarreal Hernández, y tienen que ver con una intención de la Fiscalía por demostrar que García Luna operaba en dos sentidos, uno, presionando y amenazando a medios de comunicación, y dos, sobornándolos. Y para esto traen a Javier Villarreal, cuyo asunto, hasta donde sabemos, tiene que ver estrictamente con un asunto, no del, no, es decir, del lavado de dinero, o sea, a veces creo que es necesario como hacer las precisiones, ¿no? O sea, en la Corte de San Antonio no se está procesando su desempeño como funcionario público, aunque se le está procesando por lavado de dinero de una suma importante y otros delitos que habrían registrado operaciones en los Estados Unidos, ¿no? O sea, no está en juicio su desempeño público, sino la comisión de diferentes delitos en los que pudo él decir una serie de, dar una serie de declaraciones y de informaciones, aparentemente documentales, por lo que dijo ayer, que podrían incluir a otros políticos, incluido el exgobernador de Coahuila, ¿no? Entonces, llega a la Corte de Nueva York a este juicio para acreditar estas dos cosas que tienen que ver, y esa es la segunda parte, que tienen que ver con García Luna. Y a mí, digo, creo que siempre es muy atractivo periodísticamente encontrar declaraciones, sobre todo cuando hay una persona que se está confesando sobre la participación en diferentes irregularidades, pero a mí me parece que existen diferentes inconsistencias en la declaración, muchas relacionadas con fechas. Por ejemplo, ayer lo primero que me brincó fue cuando él dice, en 2008 fuimos y nos ofrecieron el espía Pegasus, ¿no? Pegasus no existía en 2008. Era un tema que yo reporteaba y era, todavía en 2010, 2011, seguían pagando una licencia a otra empresa italiana, que se llamaba Finn Fischer, que era el sistema de espionaje. Entonces, Pegasus lo crearon en 2010 y entró a México en 2011. Entonces, ahí había un primer detalle, se me hizo raro, pero con el paso de las horas, pues me fui dando cuenta de que había muchos otros detalles que tenían que ver con inconsistencias en fechas, en momentos, en situaciones, que ya, bueno, pues el Universal observaba lo del búnker, que el búnker no existía cuando se supone que fue con Moreira a conocerlo. Moreira emitió una carta diciendo que, se supone, según Villarreal, habían ido a ver al gobernador de Nayarit, y todavía no era gobernador cuando ellos estaban en el gobierno. Yo veo otros detalles que tienen que ver con las fechas de bautizos, de las relaciones que se han dado. Entonces, a ver, yo no quiero parecer un apologista. Lo que sí me parece interesante es ver como toda la información, porque creo que a veces los testigos pueden tratar de contribuir a sus propios beneficios, como en este caso, diciendo, oiga, ¿y usted le llevaba el dinero? Sí, yo lo llevaba. No quiero descartar una posición ni otra, pero me parece que en lo que dijo ayer Javier Villarreal, hay cuando menos seis o siete insistencias o situaciones que no se sostienen. Entonces, como decía hoy el presidente, creo que hay que verlo todavía con calma. Sí, bien, Arturo. Gracias. Temoris Greco, a reserva, obviamente, de que todo lo que se está diciendo en Nueva York pueda tener algún tipo de constancia y pueda finalmente impactar al jurado de allá, que es el que va a tomar la decisión. Pero pone sobre la mesa, pues, una historia que en el ámbito periodístico se conoce, pues, muy bien el exceso de dinero que ha recibido desde diferentes flancos algún tipo de periodismo. Y entre ellos ahora se coloca sobre la mesa al Universal, a Juan Francisco Ili Ortiz, un hombre de una inmensa fortuna económica y, pues, a alguno de sus directores editoriales. ¿Cómo ves este tema, Temoris? Bueno, lo primero es el problema de la certidumbre o veracidad que puedan tener las evidencias y los testimonios que se están presentando en la Corte de Nueva York. Se supone que el juez Brian Cogan es muy severo y les ha insistido, le ha insistido a la defensa que no quiere ver rumores ni nada y que entonces que debería tener, pues, algún tipo de solidez todo lo que se está presentando ahí. Pero bueno, ya Arturo acaba de hacer esta brevísima relatoría de algunas de las inconsistencias que la defensa ha estado aprovechando para señalar. Entonces, uno se pregunta, pues, qué tan bien hicieron su trabajo los fiscales y si esto no va a conducir eventualmente a que el juicio fracase, a que se suspenda o a que finalmente exoneren a García Luna porque Felipe Calderón, si García Luna es condenado o hallado culpable, Felipe Calderón va a decir, ah, yo no sabía nada. Pero si García Luna es exonerado o el juicio se cae, Calderón va a correr a decir, ya ven, yo siempre fui inocente, todos lo sabían y son malos por apuntar en mi dirección. Entonces, bueno, eso es una cosa. ¿Qué es lo que haces con esos testigos? Porque, por ejemplo, sistemáticamente la defensa se ha agarrado del hecho de que muchos de ellos son criminales, confesos o condenados y que, por lo tanto, no son creíbles. Pero ¿quién va, a quién que sea una persona decente, inocente, va a poder conocer por adentro lo que hizo García Luna o lo que hizo Chapo o lo que hizo Caro Quintero o lo que hizo Miguel Ángel Mancera o lo que hizo Enrique Peña Nieto? O sea, ¿quién puede tener los pelos de la burra sin haberse ensuciado con ellos? O sea, es que es como una especie de ciclo vicioso, ¿no? Porque si nada más tomas los testimonios de la gente inocente, pues entonces nadie va a saber qué es lo que pasó ahí adentro. Entonces, eso es un problema con el que se enfrenta la Fiscalía y se enfrentan todos. Ahora, en cuanto a lo universal, bueno, pues ya se ha cuestionado incluso, o sea, a lo largo de décadas, durante casi seis décadas, ha habido muchísimos cuestionamientos al proceder de Juan Francisco y Ortiz, el dueño del universal, para empezar por la forma en que se hizo del periódico, casándose con la heredera de la familia Lanzuret, que era la dueña tradicional del universal, y pues luego divorciándola, bueno, ya tenía el control del diario. Bueno, esas son historias ya muy ñañejas. Luego, su relación con Cedillo, este tema del universal, el que ha sido bastante hábil en estirar y aflojar. De pronto, durante el priismo o el panismo, asumió coberturas críticas y de pronto asumió coberturas alineadas de acuerdo a un muy eficaz juego de presiones que ha sabido hacer el dueño de Ili Ortiz. Entonces, Temoris, nada más para precisar, digo, para acompañar lo que estás diciendo, la etapa con Cedillo en la cual estuvo durante unas horas, estuvo preso por maquinación de defraudación fiscal, claro, con un gran equipo de abogados, con un equipo de seguridad enorme que dificultó la aprehensión y al otro día se entregó él para un trámite rápido de horas, pero estuvo en ese señalamiento de defraudación fiscal. Perdón, Temoris. Claro, hubo esas negociaciones que siempre ha tenido, o sea, siempre ha sabido utilizar la influencia de su periódico para tener esta clase de negociaciones con el poder y esta influencia de su periódico la ha manejado siempre así, cuando conviene golpear, golpea, cuando conviene alinearse, se alinea y le ha funcionado muy bien y lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Entonces, con este tema, pues hay una también cuestión de precisiones de fechas. En su defensa, el periódico universal tiene razón al decir, a ver, al presentar pruebas en su favor. Sus pruebas son, sobre todo, o hasta el momento lo que ha presentado son dos portadas. Una portada de septiembre de 2010 en donde denuncia que no fue un, o sea, que la Barbie, que el criminal llamado la Barbie se entregó solo, que no fue un éxito de García Luna y otro de julio de 2011 que fue un gran trabajo de nuestra compañera Lilia Saúl en el que encontraron pues como la Secretaría de Seguridad Pública le financió, le pagó a Televisa más de 300 millones de pesos para hacer pues una telenovela en donde la policía quedara bien. O sea, nosotros, el pueblo, los contribuyentes pagándole Televisa para que haga uno de sus modos que al final no sirvió de nada. Finalmente, el objetivo era tratar de convertir a García Luna en el candidato a presidencia. Entonces, eso vale, el periódico Universal lo presenta, valdría la pena, ojalá tuviera alguien el tiempo y los recursos para hacer un análisis de cobertura de todo este periódico, perdón, de todo este periodo de García Luna. O sea, toda esta información que va a salir ahora no solamente sobre el Universal sino probablemente sobre algunos otros periodistas y medios de comunicación, por ejemplo, los que ya han mencionado nuestro compañero Paco Cruz contigo, que él mencionó por ejemplo a Raimundo Riva Palacio que en una parte de este periodo fue director del Universal que según Paco Luna era considerado por García Luna, no, perdón, según Paco Cruz era considerado por García Luna como su jefe de prensa, ¿no? Raimundo. Entonces habría que, ojalá alguien pudiera hacer este análisis de cobertura y contestarlo con lo que se dice, contestarlo con los hechos que hubo en él en ese momento para ver cómo reaccionaron en general medios y columnistas al respecto. Pero nada más ya para cerrar. Sí. Portada, la primera que presentan de septiembre de 2010, ya tenía García Luna nueve años. Él entró como director de la Agencia Federal de Investigación en septiembre de 2001. Es en septiembre de 2010 los años después del primer periodicazo que le da el Universal. Ya tenía escándalos con la AFI, tenía escándalos con la Seguridad Pública. Entonces, sí habría, sí valía la pena conocer cuál fue la actitud de la prensa frente a este mafioso durante todo este periodo. Claro. Bien, Temoris. Arnoldo, Arnoldo Cuellar, ¿qué revela lo que se me... Perdón, Arturo, sí adelante. Tomás, me parece interesante esto del Universal en el sentido de que, bueno, cuando sale lo de la fecha, por la fecha de la factura, estaba al frente del Universal o estaban al frente del Universal dos periodistas que a mí me parecen respetabilísimos, ¿no? Que es Alejandro Páez, que era el subdirector y como director Jorge Cepeda Patterson. Y yo la impresión que tengo es que sin conocerlos personalmente en esa época fueron muy críticos con la política de seguridad y con García Luna en particular desde entonces hasta la fecha. O sea, me parece que es otro de los elementos que a mí me brincan en este asunto del Universal. Nada más quería yo como apuntarlo porque, bueno, en mi perspectiva los dos periodistas que estaban al frente no tienen una historia que los relacione con conductas éticamente reprobables en su desempeño. Bien, Arturo, comento. Perdón, yo también añadiendo a esto, es que esos cambios de directores que se producían también coinciden con esos tiempos políticos que Hili Ortiz ha sido tan hábil para manejar. En ciertos momentos convenía adoptar una postura crítica, lavarle la cara al periódico y al momento sobre todo electorales regresaba Roberto Roque que ha sido no supuestamente veces como Antonio López de Santana que siempre hacía falta. Regresaba como para poner orden en la línea del periódico y ajustarlo a lo que se necesitaba en ese momento. Bien, Temoris, yo nada más agrego y es una infidencia, es una falta de cuidado tal vez en lo que son las pláticas personales, pero pues hemos platicado muchas veces sobre todo con Alejandro Paez que es nuestro compañero, amigo, periodista respetado, respetable y yo siempre he escuchado digamos opiniones muy críticas de lo que se vivió y lo que se conoció adentro del Universal, siempre con una postura, no sé si cometo una gran indiscreción, pero creo que en su forma de ser y de carcer del periodismo, Alejandro Paez ha tenido muy claro que el periodismo que no quiere hacer es el que se planteaba con Illy Ortiz en el Universal, solo digo eso habiendo escuchado mucha información y muchos comentarios de estas etapas y estos episodios, pero bueno, Arnoldo, ¿cómo ves ese tema que finalmente incide en algo que más allá de fechas, detalles, nombres, pues es esa relación perniciosa y contaminada, corrupta entre el poder político con su dinero por la vía de convenios de publicidad o peor aún por la entrega de dinero en efectivo y el periodismo como empresa necesitada de viabilidad de ganancias económicas, que ha sido la historia permanente de todo esto. ¿Cómo ves dentro de ello este episodio del Universal, los Moreira García Luna? Bueno, en primerísimo lugar me parece otra vez lamentable que vengamos a discutir esto después de que nos lo exhiban en un juicio en Nueva York con todas estas intenciones de una superficialidad mediática, cuando en México tenemos los elementos para hacer el análisis perfectamente convivimos con ello todos los días o sea la complicidad no la complicidad la simbiosis la forma nutricia en la que están mezclados los medios y el poder en México pues no es nada nuevo es más la prensa moderna de México surge en la etapa donde se estabiliza el poder después de la revolución y los generales y los políticos cercanos a ellos entran a hacer grandes negocios con los periódicos que ya existían y con los nuevos periódicos no habría por qué pensar que son diferentes yo creo que no hay un intento de periodismo independiente en México hasta fines de los 60 principios de los 70 con las historias que todo mundo conocemos con el tema del Excelsior quizás además en esa última etapa porque hay que recordar que el Excelsior del 68 no fue particularmente distinto a los demás con el surgimiento de proceso después de la represión de Echeverría como una reacción ¿no? y como también una continuidad perdón que aquí están entrando muchos mensajes como una continuidad del nuevo clima que vivía el país de una emergente juventud y una clase política distinta que quería hacer las cosas diferentes y que se fue sensible a eso yo creo también desde algunos espacios periodísticos ¿no? el surgimiento del uno más uno pero al final del día todo esto ha sido fagocitado por el sistema ¿no? así como Ilio Ortiz fagocita directores de acuerdo a sus intereses pues la corrupción está plena que por ejemplo me doy un brinco enorme temporal que fagocitó al INE incluso en sus muy buenas intenciones de ser un órgano distinto y que nos ha metido a todos en esta dinámica es ante lo que reacciona un electorado que decide por distintas razones por distintas fibras en lo que es el estamento social ¿no? una cosa es la gente con mayores necesidades otra cosa es una clase media que quiere vivir en un país mejor etcétera pero todos reaccionan contra esto pensando que López Obrador puede ser disruptivo y que podría un sujeto político venido de la periferia con esta lucha empeñosa de 18 años dar la posibilidad de un cambio ¿no? que yo creo que no está pasando pero ese es otro tema entonces que hoy venga alguien a decirnos que el Universal es un diario corrupto en una corte de Nueva York y que aquí se susciten tantas reacciones que con dos portadas el Universal quiera defenderse que planteemos dudas entiendo el punto de Arturo a lo mejor esa versión en particular no coincide y todo pero de que es un diario metido en las luchas de poder que en México son esencialmente corruptas pues eso que ni qué ¿no? bueno el tema fagocitó al propio Reforma que cuando solamente estaba en Monterrey y era el norte podía mantener un cierto equilibrio con los poderes regionales porque además era un poder en sí mismo vinculado al empresarial ¿no? porque cuando llega a la Ciudad de México tardó nada en entrar en la órbita de las negociaciones políticas quizás cuidando mucho las formas no recibiendo estos embutes como el Universal de los que se habla en el juicio de Nueva York pero también facturando cantidades importantes a los gobiernos de Salinas de Zedillo de Fox no se diga ¿no? esto es parte del lastre que enfrentamos en este momento como país ¿no? porque esos gobiernos que negociaron en el poder así con temas de corrupción por debajo del agua usando patrimonialmente los recursos de todos los mexicanos lo describe muy bien Temoris cuando habla de estos 300 millones destinados a la telenovela de García Luna en Televisa y donde probablemente el reportaje del Universal y con esto no quiero de ninguna manera denigrar el trabajo de Lilia Saúl que es una magnífica reportera de investigación pero sí la intención del Universal al permitirle profundizar en eso era quizás ir a pelear una factura similar o verse disminuido en sus propios ingresos y entrar a una competencia lo vemos aquí en los medios de provincia todos los periódicos que tienen muy buenos contratos publicitarios con el gobierno llegan días en que aprietan y que tienen historias reservadas historias que omitieron bueno vamos a tratar el tema del aire en un momento porque sale hasta 2023 algo que ocurrió en el 2021 entiendo ¿no? y campañas en las estaciones de televisión sobre todo Arnoldo en la cual de pronto uno ve que se van contra un empresario farmacéutico o contra un cierto rubro comercial o económico y dice uno ¿qué se habrá descompuesto? ¿con quién se peleó? ¿qué contrato? no, no cerraron la historia de que tiene que ir a comprar buena prensa García Luna es la historia de cada uno de los gobernadores claro todos van y pagan su cuota a los periódicos de la Ciudad de México y basta un reportajillo ahora sí que te voy a decir pedorro donde les afecten la imagen al gobernador para que el tesorero vaya de inmediato con la chistera abierta ya 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 desmonetizados qué chingados dale un reportajillo sí, sí, ya vámonos oye oye porque además esa es parte de la tragedia cómo usan nos usan al periodismo crítico los reportajes para tenerlos ahí enlatados en espera del momento en el cual pueden ser utilizados y cómo tratan de lavar la cara con ciertos reporteros o periodistas o grupos de investigación que los mantienen así así para usarlos casi como instrumento de agresión para cerrar crecen las unidades de investigación aparecen desaparecen los reporteros reciben manga ancha y a lo mejor algún buen sueldo y luego no y luego los recortan y hacen redacciones mínimas ese es un tema ¿no? y es todo el servicio a los empresarios mira que la clase política de Campeche es corrupta pues desde el papá de Laida lo sabemos y quizá desde antes ¿no? Carlos Sanzores Pérez el negro claro pero que Televisa no te diga ¿cómo se hizo de ese video? ¿por qué lo tiene? ¿de quién es la intención de hoy sacarlo a la luz? porque no es un trabajo de investigación periodística que alguien te pase un video y que una reportera que además es una buena reportera como Fátima Monterroso haga tres llamadas para contrastar el video con lo que dicen estas personas ¿no? no hay ni siquiera una historia de a dónde fue el dinero de dónde provenía de qué cuenta cómo quedó registrado en el gobierno de Campeche ¿no? una cosa un poco más completa fue el único al PRI también le dio el gobernador para andar un poco a mano o nada más es un golpe directo y se presta Televisa por alguna intención pero esa es la historia de muchos medios y de muchos trabajos o sea recibir la administración y ser el correo de esta clase política que así se y entonces la prensa piensa bueno y si estos están atacando entre sí y me usan ¿por qué yo no? pues sí es el ejemplo ¿qué dirían los ministros? el efecto corruptor gracias Arnoldo Arturo antes de antes de pedirte tu opinión sobre otro tema déjame compartir con la audiencia este tuit que acaba de poner Felipe Calderón a la una de la tarde con cuatro minutos bueno hasta ahorita ahorita lo compartimos con usted dice me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veitia lo que señala sobre mí es una absoluta mentira nunca negocié ni pacté con criminales eso dice Felipe Calderón es una opinión ya digo él dice me he reservado opinar hasta que concluya pero por lo pronto opina o señala que no son ciertas esas declaraciones bueno Arturo Rodríguez él sí pactó con uno con García Luna con ese sí pactó cuando menos para empezar así es Arturo más allá de todo este entramado de lo que está declarando lo que declaró Héctor Javier Villarreal allá en Nueva York te pido que conoces todo el asunto plenamente cuál pudo haber sido esta historia de saqueo del dinero de Coahuila el enorme endeudamiento que se dejó durante la administración de Humberto Moreira y su papel como uno de los jefes o ejes de aquel llamado sindicato de gobernadores que apoyó económica y políticamente la precandidatura de Enrique Peña Nieto qué tanto embona todo esto el saqueo el uso del dinero equipos políticos que dijo Héctor Javier Villarreal que apoyaban a priistas de otros estados pues para ir haciendo grupo qué tanto fue el saqueo de Coahuila con Humberto Moreira y el uso de ese dinero para fines partidistas proclives a Peña Nieto mira primero y nada más por el comentario de Arnoldo hacía yo la acotación no quiero que parezca una apología o sea porque no defiendo ni a Moreira ni al Universal pero me parece que el desempeño de Javier Villarreal no no aporta con soporte y me parece que son luego testimonios que aflojan los casos entonces eso en principio respecto a lo otro hay una etapa es una etapa que además a mí no me toca reportear pero la la conozco pues porque pues he leído los reportajes tengo algunas versiones o tengo memorias previas al escándalo de la mega deuda que me permiten tener una perspectiva que tanto en Bona yo creo que en el periodo de Humberto Moreira tendríamos que recordar para ponernos más o menos en en el contexto que había una cantidad significativa de estados de la república que tenían gobernadores de otros partidos no del PRI entonces las militancias priistas o las clases políticas priistas en diferentes estados de la república se ve vivían digamos que un periodo de orfandad política y económica porque pues como es conocido casi siempre el partido gobernante destina por la vía de la ilegalidad o a partir de la operación con los programas sociales y cantidades de dinero para la operación política y bueno pues en el caso de lo que tiene que ver con equipos políticos yo creo que hay algunos episodios inclusive algunos que fueron publicados en su oportunidad en la revista proceso que yo llegué a publicar por ejemplo sobre los encuentros de las dirigencias priistas de los estados en algún complejo turístico en Coahuila las reuniones no solo de los priistas también de algunos medios de comunicación que hacían pues sus reuniones anuales con sus reporteros y corresponsales y que eran pues ahí patrocinadas por el gobierno del estado episodios que tenían que ver por ejemplo con la presencia de operadores electorales o mapaches como luego se les dice en estados donde el PRI no era gobierno o donde siendo gobierno necesitaban reforzar su presencia todo esto hasta 2010 porque Moreira deja la gubernatura si no me falla la memoria el 2 o 3 de enero de 2011 para irse a buscar la dirigencia nacional del PRI precisamente como parte de una operación nacional que le había permitido posicionarse pues como un liderazgo importante y hasta ese momento no de manera declarada porque hay que recordar que al interior del PRI había también una pugna entre Mario Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto por la posculación de 2012 entonces Moreira pues llega como un liderazgo aparentemente outsider más tarde sabríamos que era en la perdón un liderazgo neutral dentro del PRI que luego sabríamos pues no estaba en acuerdo con Peña Nieto y esta fraternidad de gobernadores que operan para llevarlo a la presidencia de la república en 2012 pues con mucho dinero que luego fue saliendo en diferentes investigaciones entonces creo que investigaciones que además han sido un escándalo o sea el caso de los gobernadores tamaulipecos concretamente Eugenio Hernández y de otros entonces creo que hay una una serie de pistas que concatenan o encajan con lo que declara Javier Villarreal en diferentes partes respondiendo a tu pregunta muy bien Arturo gracias Temoris pues hay muchas cosas que habrá de verse como camina todo este asunto si tienes algo que agregar a este tema adelante y si no podemos pasar pues particularmente me parece esto del regreso de Anaya como si fuera la mejor carta para el 24 haciendo pre-campaña como prófugo pero lo que quieras abordarte Temoris bueno nada más un comentario sobre lo que antes o sea por ejemplo lo que decía Arnoldo sobre este este video que Televisa pues lo avienta o sea sabemos que Televisa es totalmente juez y parte ¿no? o sea porque en los audios que ha estado sacando Laida pues ya van varias veces que salen los acuerdos que trae Alito con Televisa este acuerdos pues nada nada de nada decentes por decirlo lo menos entonces Televisa pues está cobrando venganza al por ejemplo ellos afirman que estos videos fueron grabados en un lugar y en una fecha sin aportar ninguna explicación de por qué están tan seguros de que fueron grabados en ese lugar y en esa fecha y también hace poco aquí aquí el el trancazo es me vas a disculpar mi querísimo Arturo yo sé que tú no tomas las decisiones editoriales ahí pero es la revista Proceso que también hace unos días sacó unas supuestas capturas de pantalla de Laida Sansores que tampoco explica la revista Proceso de dónde saca que si son de Laida porque están tan convencidos de que son auténticos y la verdad es que la narrativa que se da ahí es como poco creíble y cualquiera puede falsificar capturas de pantalla de WhatsApp con un poquito de manejo de ciertos softwares entonces a mí me decepciona de proceso en medio de comunicación cuya trascendencia he estudiado y he reivindicado y que sigo ofendiendo a pesar de que no comparta algunas de las decisiones de su dirección pero aquí sí me parece que cometieron un derrapón pero es parte de la bronca en la que se metió la propia Laida o sea finalmente Laida está jugando al espionaje está jugando a la exhibición y le están dando pues ella no puede sorprenderse de que le respondan en los mismos términos del juego que ella planteó entonces pues son es el juego sucio es el juego sucio en el que está Lito está Laida está Televisa en vez batido y que de alguna forma también involucra a procesos de esta forma en cuanto a lo de Anaya oye Temonis ¿por qué no le seguimos con esta idea para agotar el tema del regreso del golpe a Laida si quieres ahorita doy vuelta con los compañeros y luego regresamos al otro tema que queda es más importante Laida que Anaya perdón pues entonces entremos a lo de Laida Arnoldo Cuellar ¿cómo ves entonces para terminar con lo de Laida regresando a eso toda la gente que está involucrada en estos videos pues es gente de Carlos Saiza y supuestamente les estaría dando la lana gente de la administración o sea en el despacho o en las oficinas de la gubernatura del entonces gobernador interino Carlos Saiza como decía no hay que creerle ciegamente a Televisa porque dice que fue en esa fecha y en ese lugar puede no ser pero lo que sí es que todas estas personas es gente que viene de este señor de Carlos Saiza que fue formado y cobijado en el PRI y en la gubernatura de Campeche por Alito y un Alito que es bastante pues al viejo estilo que tú tienes que tenías que hacer o tienes que ser totalmente fiel a él o sea realmente ir lamerle las suelas todos los días para estar ahí Carlos Saiza y los suyos hicieron eso lamerle las suelas a Alito durante años hasta que Aiza decidió traicionar a su jefe entonces es una traición traicionó a Alito y se fue a la campaña de Laira pero no nos sorprendamos porque independientemente de dónde se hizo eso de si son las tales oficinas o no o si fue en tal fecha o no esta gente parece ser la que es y están manejando grandes cantidades de dinero en efectivo ese dinero debió haber sido por lo menos enterado a Hacienda como lo mismo que lo que recibieron los hermanos del presidente entonces esa lana tendría que haber pasado por ahí y no ocurrió no es nada como dijo este hombre que uy son para gestiones que me pide la gente no señor ese dinero no puede manejarse así en efectivo ellos tienen que dar cuentas también falta verificar si efectivamente si Laira sabía de esos manejos si ese dinero entró efectivamente a la campaña de Laira o no hay muchas cosas que Televisa pretende hacernos creer que no se sabe o sea eso hasta que no se demuestre no se sabe pero por el otro lado ¿por qué estas personas tienen acceso a ese dinero de esa forma? se tiene que investigar Hacienda por lo menos tendría que ir detrás de sus huésillos bien Arnoldo Campeche es un estado en el cual ha habido mucho movimiento político hay personajes políticos nativos de ahí y la historia política siempre ha estado muy al estilo priista y no solo desde Carlos Sanzores Pérez que fue presidente nacional del PRI padre de la actual gobernadora del estado pero lo que dice Temoris me parece sustancial el gobernador que estuvo en la transición para que ganara Morena Aiza de apellido pues fue efectivamente una hechura y un servidor servil del propio Alito Moreno y luego traicionó y se pasó y ahora es el representante del gobierno de México en la República Dominicana un pago político inexplicable si no fuera a partir de cosas que esos videos de ser ciertos nos muestran que hay gobernadores que no solo permiten que gane el partido dominante contrario a su color de él que sería en este caso el priista Aiza y que ganara Morena sino que además también financian y luego reciben premios de consulados de embajadas ¿qué opinas que opinas la vida política mexicana nomás mostrada en una pequeñísima radiografía de los huesos de la mano a ver quisiera conectar todo porque me parece que todo está conectado es un sistema político adicto a grandes cantidades de dinero para todos se requiere dinero lo vemos en el caso de Coahuila independientemente pues de la precisión de la verdad la verosimilitud es importante cuando Villarreal dice sacábamos los pagos que había que no quedaron registrados sin folio y esos no se escaneaban y yo los guardaba en una caja para cuidar al gobernador etcétera etcétera o sea ese modelo ocurre o puede ocurrir en todos los estados del país grandes cantidades de dinero de todas esas tesorerías los los fajos de billetes de 500 que vemos en el video que bien podrían haber sido entregados cuando estos funcionarios eran pristas y Alito era gobernador ¿no? ¿quién nos dice que no? Sí por ejemplo para hacer operación política ¿no? entonces en este sistema adicto al dinero y a grandes cantidades de dinero porque además como en el camino se va quedando mucho pues ahí se genera esa red de complicidades que involucra a todos los partidos políticos y que no hemos logrado meter en cintura y aquí quiero involucrar a otro actor que es el INE claro claro porque estamos cuestionando es ridículo cómo se definen los topes de campaña de los candidatos y cómo traen a los candidatos entregando reportes de cada paleta que le entregan a un niño en la calle etcétera cuando por debajo hay estos enormes flujos que nadie ve y que nadie fiscaliza cuando sería perfectamente fácil hacerlo porque ese dinero tiene que salir de alguna cuenta siempre salvo el que venga de la droga del crimen organizado y ese tipo de cosas que también ahí habría que precisar que este sistema adicto al manejo de dinero nunca va a poder resistir los aportes que provienen del negro y oscuro mundo criminal cualquiera que sea su origen entonces decía Arturo hace rato que una declaración como la de Villarreal afloja el caso de García Luna yo digo que el caso de García Luna está absolutamente flojo porque su intención no es probar nada nada fidedigno claro bueno si alguien sabe que García Luna es un criminal son los mismos americanos que lo prohijaron en la misma DEA etcétera que saben cómo les vio la cara aquí al rato quisiera mencionar un episodio que a mí me tiene muy obsesionado que es relacionado con el tema de la masacre en Allende y Coahuila pero algún paréntesis entonces estaba en lo siguiente el sistema político mexicano es esencialmente corrupto y no lo tienen que venir a decir con estos elementos tan precarios en un juicio eminentemente flojo cuando los mexicanos lo vemos todos los días lo ve la gente que nos escucha en el chat lo ven cuando las filas afuera de las casillas están personas esperando recibir un pago de 500 pesos o creo que ya es más para emitir su voto y para enseñar el comprobante de que votaron por el determinado partido político y esto es el PAN Morena el PRI el PRD etcétera entonces qué vamos a hacer con ese enorme asunto como país porque hoy tenemos una cuarta transformación que ha decidido cerrar los ojos frente a eso que ha decidido ponerle su camiseta a unos de historial corrupto que no van a componerse que ha decidido que de aquí en adelante las cosas van a ser distintas pero no va a revisar ni siquiera lo de inmediatamente atrás y evidentemente tampoco tiene controles porque eso es cosa de instituciones y aquí las instituciones no están funcionando por más que se inventen sistemas anticorrupción todo el tiempo y por otra parte tenemos esta situación donde hay que hacer política con dinero hay que ganar elecciones con dinero y lo hay que pagar ese dinero así es bueno el caso de Allende lo menciono rapidísimo a mí me llama mucho la atención siempre en el reportaje de Ginger Thompson que después hicieron serie en Netflix que el dato más relevante con el que se maneja la hipótesis de que la DEA falló porque a Ginger Thompson lo que le interesaba era mostrar las deficiencias de la DEA es que los altos funcionarios de la DEA en Washington prohíben a sus agentes en Texas operar directamente la captura se me va a olvidar el nombre del narcotraficante del Zeta 40 sí de este personaje porque les dan la orden de cerrar el caso ahí y darle la información a la policía mexicana la información se le da a la Secretaría de Seguridad Pública a la Policía Federal en 2011 y era Genaro García Luna ¿no? sí los Treviño eran los Miguel Ángel Treviño aparte del reportaje de Ginger ya no la sigue yo le pregunté en un curso que tuvimos con ella ¿por qué no investigó a la policía mexicana? dijo decidí no hablar con policías mexicanos pero en realidad lo que origina la masacre de Allende es la información que proviene de la Policía Federal en sus más altos niveles los que trataban con los altos niveles de la DEA a los a los Zetas de Coahuila ahí es donde se origina la masacre al final del día la DEA no estaba haciendo nada incorrecto al informar a la policía mexicana lo otro hubiera sido una intromisión directa lo que siempre se critica ¿no? lo que se pelea es que sean los policías mexicanos los que efectúen las capturas bueno esa parte está ahí como un gran pero no si es incorrecto cuando sabes qué clase de gente tienes enfrente ¿no? o sea la DEA realmente fue tan ingenua como para no imaginarse que prácticamente estaba dando el pitazo entiendo que esa parte le interesía a una periodista norteamericana pero los periodistas mexicanos debería interesar la otra ¿no? porque de 2011 hasta hace no mucho García Luna sigue siendo una persona intachable bueno aquí hay una queja contra Arnoldo dice ay Arnoldo interesante lo que dices siempre pones el punto en las ies tengo que licuar el jitomate para la sopita y no me dejas eso dice Isabel Elizondo y tú yo también sabía que Arnoldo pone siempre el punto sobre las ies es un hombre que tiene mucho conocimiento político periodístico y musical Arnoldo porque no deja cocinar y no deja cocinar hasta ahora me he aficionado a la gran experiencia musical con Silvia Pérez Cruz cantante y compositor española que tú siempre recomendaste y que yo como terco que soy siempre ahí cerrado no hice mucho caso hasta que me topé con ella sensacional Silvia Pérez Cruz gracias Arturo espero que Arturo que es un gran crítico musical también no ni le digas ahorita porque se suelta ahorita que Arturo y nos dice la neta del planeta Arturo Laida Sanzores espionaje de ida y vuelta Televisa cobrándole cuentas a Laida Sanzores y tercer tema si quieres que tanto esto nos muestra lo que estamos viviendo de Coahuila y de Campeche como ese paraíso electoral que nos pinta el INE para defenderlo es puro cuento porque el dinero fluye y requete fluye de muchos lugares que no detectan los organismos del INE o del Tribunal Electoral Arturo por favor yo creo que el sistema electoral mexicano a lo largo de su historia ha registrado pues una conducta a ver si nos ponemos teóricos hay unas reglas del juego y hay unas formas de jugar el juego entonces están las reglas del juego y lo que los partidos políticos no estoy robando el análisis boviano que invoca mucho por cierto su discípulo mexicano Lorenzo Córdoba para decir algo que nada tiene que ver con él lo que sucede es que hay unas reglas del juego y hay una institucionalidad con la que los partidos políticos y los grupos políticos intentan cumplir no siempre lo hacen porque siempre aparecen sancionados pero hay otras formas de jugar el juego que no tienen o buscan evadir los controles de las instituciones y de las normas ¿qué quiero decir con esto? pues sí hay una autoridad electoral que dice a ver se destinan tantos recursos a los partidos políticos y tanto es para la campaña y usted puede recibir aportaciones de tanto y entonces los partidos hacen eso reciben su lana consiguen algunas aportaciones legítimas conforme a la ley y esas se registran pero en sus formas de jugar el juego pues suele haber estos flujos ingentes de dinero en efectivo que ya mencionaba Arnoldo y que en los últimos 15 años hemos visto de una manera pues creo que ya para nada sorprendente prácticamente en relación con la mayoría de los escándalos de corrupción o sea si pasamos por ejemplo de hecho más tiempo tendríamos que remitirnos al Pemexgate del 2000 a los amigos de Fox inclusive en el 2000 en 2006 a la operación de gobernadores como Eugenio Hernández o Natividad González Parás o inclusive Enrique Peña Nieto que con sus estructuras movilizadas con dinero en efectivo pues contribuyeron a la victoria de Felipe Calderón con la estafa maestra de la que se desviaron recursos a campañas con los escándalos de César Duarte o de Javier Duarte entre otros y para venir a dar con un periodo bastante reciente pues con los dineros que se otorgaron aunque en baja cuantía a los hermanos del presidente López Obrador a Pío y Martín así como esto que acabamos de ver en estos días entonces con esto lo que nos tiene que quedar claro es que todos los partidos políticos tienen una forma de jugar el juego que implica el uso de recursos en efectivo cuyo origen puede ser público privado o criminal y que en el caso concreto del AIDA puede inscribirse sí en una forma de trabajo político que además puede estar relacionado como ya ustedes ilustraban con la situación de las alianzas y de los grupos de poder local que muchas veces uno desconoce desde la Ciudad de México ya veíamos por ejemplo que Gerardito el sobrino pues trabajaba de secretario estatal anterior infiltrado según eso según esto y ahora vemos estos recursos pero naturalmente la clave de todo esto es precisamente lo que tú planteabas Julio es el hecho de que sale en un momento muy específico y ese momento específico es el de la gobernadora Laida Sanzores aventándole el reflector a un personaje poderosísimo del que nadie habla porque además es muy escurridizo muy jabonoso muy difícil de agarrar pero que todos sabemos que es un hombre muy influyente en medios de comunicación en diferentes negocios sobre todo relacionados con el poder público que es Javier Tejado donde Javier Tejado es me parece que la figura clave en esta reacción de Televisa porque la semana pasada Laida Sanzores lo lamparea no es la primera vez entonces me parece que este hombre tan poderoso y tan poco conocido por la opinión pública pues podría ser la clave de que estos videos aparezcan como un golpe político a la gobernadora que ciertamente pues ha venido lampareando a mucha gente pero que concretamente en estas semanas se ha referido a esta personalidad entonces creo que ese es el contexto creo que esa es la coyuntura y para cerrar nada más a propósito del caso de Allende esta edición de El Coahuilense y recuperamos pues el el drama o la tragedia de las víctimas de las familias sobrevivientes que pues sí recibieron la disculpa de Estado pero a quienes no se les ha cumplido absolutamente ninguno de los puntos de la reparación integral del daño a los que se comprometió el Estado mexicano a través de su Secretaría de Gobernación y y de la Comisión de Víctimas este y pues todo este trayecto tortuoso para para que se cumpla el pues esta resolución bien gracias las huestes arnoldistas están volcadas miren Amanda BG dice ay Arnoldo eres el más preciso y precioso valioso de esa mesa bueno pues tu micrófono me voy a poner colorado pero no como el gober precioso es Arnoldo precioso bueno nos quedan como dos también Arturo recibe buenos comentarios sí 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 Temoris también que que se que se deje que ser la barba y que sin barba no es el mismo y bueno te preguntan por el DJ alemán que mencionaste ayer y a mí también me gustaría que lo repitieras ah es este hombre se llama Paul Kalkbrenner DJ de Berlin Colin de la película sí 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 exactamente exactamente y tiene una trilogía que se llama Florian que híjole a mí me 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 conmueve mucho es música electrónica con video muy 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 sincronizado todo son 13 llevan 20 minutitos en ver esa trilogía que es muy interesante se llama Paul Kalkbrenner Kalkbrenner es uno de los principales DJs ganó el Oscar en su momento a la mejor película extranjera así es es la historia de un DJ además sí 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 y hace unos conciertazos con unos escenarios y bueno Temoris dos tres minutitos nos queda cada quien ya para el postrecito lo que queramos agregar así es que por favor inicia la jornada la ronda final de gastronomía política de hoy Temoris nada que es que jamás te imaginé haciendo recomendaciones de DJs alemanes tú no sabes tú no sabes tú no sabes versátil en todo esto oye bueno agradezco a 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 Aquí tuvimos dos terremotos en México en 2017, muy intensos, pero entre los dos dejaron 400 muertos, una tragedia, cientos de edificios destruidos. En el verano, aunque es el mismo país, en realidad, un terremoto fue en el sureste, el otro fue en Puebla. No se sintió lo que pasaba con uno en el otro. O sea, son dos áreas distintas, pues. Y sobre todo, pues fueron 400 muertos que son terribles, pero aquí pronto van a llegar a 8000 en el invierno, o sea, bajo la nieve, temperaturas bajo cero. No quiero imaginar lo que es que alguien esté atrapado o atrapada en los escombros con esas temperaturas, con los rescatistas que están pues ante una tragedia que es mucho mayor que las que hemos vivido en Ciudad de México o en el país, en México, en sus dimensiones. Entonces, en cuanto al número de gente, el número de construcciones y además las condiciones en que eso se produce, porque el norte de Siria vivió lo más devastador de la guerra civil de allá, que empezó en 2011, hace ya, en marzo serán 12 años, que no ha terminado, que siguen áreas de Siria en conflicto, unas ocupadas por milicias islamistas, otras es la parte en donde los oscuros han construido Rojava, otras ocupadas por el ejército turco, y sobre todo con cientos de miles de refugiados todavía viviendo en condiciones tan terribles. Y muchos de estos edificios que se cayeron, bueno, hace dos semanas se cayó un edificio en Alepo, sin temblor, solamente porque quedó tocado por la guerra, y ahora muchos de estos edificios cayeron. Y del lado turco, pues es precisamente la zona del Kurdistán turco que está en conflicto entre el ejército turco y el partido de los trabajadores del Kurdistán. Entonces, la tragedia es terrible, van hacia 8 mil muertos, que es como 20 veces los que hubo aquí en el 17. Y pues nada, pues el recuerdo a las personas en Siria y en Turquía que están sufriendo esta tragedia inanarrable. Eso por un lado. Y por el otro lado, por lo que comentábamos de Anaya, pues bueno, ¿quién sabe qué está haciendo Anaya? Ya hizo el ridículo en su intento de hacer el comeback kit cuando se iba a dormir a casa de gente muy humilde, porque según él de esta forma iba a demostrar que sí entiende a las personas, que sí entiende lo que sufre el pueblo. Y ahora, bueno, pues anda de gira. Mientras él se escapó de Estados Unidos, pues otras personas involucradas y los mismos escándalos que él están en México, se quedaron en México. O sea, él es el único que salió corriendo. Y ya se ve que, bueno, que con el señor Gertz Manero, durmiendo, pues no tenía ningún peligro que estaba corriendo. En fin, esa es la historia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues un abrazo enorme a la gente en Siria y en Turquía que está sufriendo esta enorme tragedia. Muy bien, gracias. Así es, con toda solidaridad y con toda esa tristeza, Témoris. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Mira, rápidamente comentar que esto que está pasando en la Corte de Brooklyn y los videos que estamos viendo en México y todo lo que se denuncia todos los días no tiene ninguna repercusión, claramente porque no tenemos una Fiscalía General de la República que funcione, ni tampoco fiscalías estatales, ni tampoco unidades de investigación financiera, porque el país está desinstitucionalizado en el tema de las instancias que podrían combatir a la corrupción en los hechos. Hoy en la mañanera una reportera le preguntaba al presidente sobre este tema, que si no había sido muy blanda, o no recuerdo el tono exacto de la pregunta, no había hechos concretos contra la corrupción y el presidente se defendía diciendo que no, que como él no era corrupto, ya la corrupción se había erradicado, este viejo discurso de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, que la verdad es que vemos que no está funcionando y que se verá claramente cuando este sexenio concluya, donde dejará herencias que se suman a las anteriores, que no son nuevas como quieren hacer aparecer los que cometieron las primeras y que ahora buscarían regresar, ¿no? Preguntaba alguien en el chat que si soy muy pesimista con respecto a la corrupción hay que hacer. No, el tema es que con esfuerzos esporádicos, aquí y allá, con un periódico, con un video, con un juicio en una corte norteamericana, no se va a avanzar absolutamente. El tema sería que instituciones mexicanas empezaran a funcionar. Yo creo que uno de los grandes errores que la historia le va a reclamar a Andrés Manuel López Obrador es la presencia de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. O sea, absolutamente serán seis años perdidos, si es que llegan a ser seis, ¿no? Entonces, nada más comentar eso. Y preguntan sobre el documental, imagino que se refieren al de Netflix con el tema de Allende. El documental se llama Somos y la historia periodística es crónica de... a lo mejor Arturo recuerda más bien esa anatomía de una masacre, de ese trabajo periodístico que se publicó en Propública, en un medio norteamericano alternativo. Y bueno, pues ya ha estado reproducido en muchas partes, ¿no? Creo que todavía está vigente en Netflix. Está más, sí. Gracias. Bien. Arturo Rodríguez, postrecito, por favor. Pues mira, ya que la mesa ha estado muy coahuilizada. Sí, pues sí. No nomás Guanajuato, pues bueno. Sí, pues sí. En Coahuila también hace aire. Ah, sí. Oye, nomás pedirles o invitarles a la audiencia a que vean el coahuilense de esta ocasión. Hicimos un trabajo de la reportera Katia González en el que hizo creo que algo muy básico, pero muy interesante, que fue revisar las últimas declaraciones patrimoniales de cada uno de los precandidatos a la gubernatura de Coahuila y luego hacer una serie de consultas a registro público, el comercio y a otras bases de datos para contrastar. Se encontraron algunas inconsistencias, algunas omisiones, algunas omisiones muy grandes. Y bueno, pues al final me parece que es un trabajo entre otros que se presentan en esta edición. Ahí está en elcoahuilense.com. Hay una pestañita de edición impresa y ahí la pueden descargar el PDF. Bueno, pues muy bien, Arturo. Y luego hay que platicar otro día de música política y todo, porque aquí ya con Arnoldo Cuellar, que mira, ya nos habló de Silvia Pérez Cruz, ya pudimos hablar del DJ alemán Kalkbrenner y su trilogía Florian. Hay otro grupo, un dúo francés que se llama The Blaze y que son buenísimos. Tienen sobre todo ese que se llama Territory, Territorio, son cineastas y grandes músicos. Y además, Té Moris, ya no sé cómo andamos con lo políticamente correcto, pero pues también la narrativa de lo masculino también, porque mucho de eso es, Té Moris, lo que plantean ahí, la vida y la convivencia de los varones. Por ahí va, Té Moris. Sí, 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 es mucho. O sea, bueno, son los temas de The Blaze, ¿no? O sea, un cuestionamiento de las masculinidades, una reivindicación de la diversidad, de la diversidad sexual, de la diversidad étnica y de las creencias de cada quien. Creo que están ellos, es una banda que está muy comprometida con la construcción de un mundo en donde todos podamos caber, todos y todas y todes podamos caber. Y en el que sepamos lo que estamos haciendo, sepamos por qué lo hacemos, porque los hombres tenemos ciertos tipos de reacciones y cometemos abusos muchas veces sin darnos cuenta, otras dándonos cuenta. O sea, es una gran banda, gran música, grandes videos, gran cine, como dices también. Grande, grande. Mira, mira, Julio, me sorprende. Los que no mascamos el franchute nos pueden deletrear el The Blaze. No, pero está en inglés, es como el incendio, ¿no? Sí, el incendio, el esplendor, pero ellos dicen que es, en la jerga de ahí de París, es como el nombre, nombre, o sea, ellos lo traducen como nombre. Pero sí, es The Blaze que es resplandor o fuego, todo eso. Pues Arturo Rodríguez. Nada más para, y siendo gente que está reivindicando la diversidad, por ejemplo, en este caso étnica, no lo hace sin señalar, por ejemplo, o sea, el machismo existe, existe, por supuesto, en las distintas culturas occidentales, pero también existe en las distintas culturas árabes, y eso también lo señalan. Claro, claro. Arturo, pues ni modo, invadimos los terrenos musicales en los cuales usted es doctor y maestro, pero bueno, algo tenemos que meterle aquí. Ustedes son los maestros. No, hombre. Arnaldo, gracias. Arnaldo, gracias. Buenas tardes. Perdón, Arturo. No, pues nada más que parece que hay mucho desorden en el chat, ya hay un tocayo de apellido Lechuga, ya los recriminó, que ya le paren. Arturo Lechuga, pues muy bien, está ahí cuidando que se metan al orden, ¿qué? ¿Por qué hay mucho desorden? ¿Qué están diciendo? ¿O qué? Entonces ya hay una competencia de guapuras y... ¡Ándale! A ver, lo dice Arturo, que en nuestro chat ha estado súper floreado. Sí, Arturo, que es dice que aquí, que es la guapura de aquí. Lo que pasa es que nadie sabe, Temor, es que tuvimos que pagar a algunos seguidores. A la costumbre del campesano para que vinieran aquí a echar fotos. Y mira, yo quiero hablar de música con ustedes. Perdón, yo pongo el mezcal, dice Ema Rubio. Perdón, Temor. Ya está. Ya está. pero sale barato. Sí. No, si les saldremos baratos, bueno, ya veremos. A ver cómo sale. Bueno, y aquí está ya Caracua Anapu, dice que Arturo también recomiende una música. No le dan chance. Ya ves, te defienden, Arturo. Sí, me defienden. No, pero en otra, ahorita ya nos vamos con la tarea que nos pusiste, Julio. Bueno, pues. Patricia Gutiérrez Otero pregunta, ¿desde dónde se sitúa el gordito Arnoldo Cuella? Y yo que he bajado de peso. Fíjate. Desde Guanajuato. Y también ya dijeron que vamos de la televisión en gorda. Arturo, Temoris, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. A ustedes. Y no se vayan porque enseguida estamos con mi compañera Adriana Buentello, que nos tiene actualización informativa para ir cerrando este programa. Adriana, pues es que se pusieron aquí que entre guapuras, según me están diciendo de nuestros tres invitados, que la música y no sé cuántas cosas no nos dejan informar que es nuestra chamba, Adriana. Así es que éntrale, por favor. Los últimos diez minutos ya se convierte en Tinder. Sí, calla, calla. Ya va, es que ya ven por acá ligando unos así con otros por acá los mensajes. De veras, órale. Bueno, Adriana, ¿qué tenemos por ahí? Julio, pues fíjate que hoy sobre esto que estaban platicando precisamente de Laida Sanzores y de dos funcionarios de su gobierno recibiendo dinero en efectivo y una senadora de Morena y que fue exhibido ayer en un reportaje hecho por Fátima Monterrosa en Televisa. Hoy le preguntan al presidente en la conferencia mañanera y vamos a ver qué es lo que responde. Pero no es corrupción, por ejemplo, presidente, el hecho de que funcionarios públicos reciban dinero en efectivo, como se detectó, como se publicó en videos difundidos anoche en un noticiero de televisión con funcionarios públicos del gobierno de Campeche, presidente. No conozco el video, pero habría que verlo. Hay desde luego mucho interés de querer, de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador. Es decir, todos son iguales, eso ya lo hemos padecido, todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador, tratan de ver, búsquenle. No, no. Pues vaya, se está poniendo. ¿Tú crees que no lo conozca el video, Julio? Pues bueno, pues así es la cosa política, pero el hecho es que evidentemente le viene de regreso a Laida Sanzores, pues lo que ha estado ella señalando de estas hallazgos según eso y reportes que le llegan. Y bueno, pues ahí está un revire. Lo que dijo Arturo Rodríguez es muy puntual. Se tocó a Javier Tejado Tondé, que es un personaje importante en la construcción narrativa y la defensa mediática de los intereses de Televisa. Así es, Julio, pero sí parece curioso que pues todo el revuelo que causó y en sus reuniones tempraneras no haya tenido información sobre este tema. Pero también, Julio, pues aquí también es un tono diferente. Mario Delgado dio conferencia pues para ver cómo va la maestra Delfina Gómez en el Estado de México de manera particular, pero también tocó o le preguntan sobre este tema. Y Julio, fíjate lo que responde particularmente al final, porque menciona pues dos entidades, pero no menciona en el caso de Campeche como una entidad libre de corrupción. Así que vamos a escuchar qué es lo que responde ante este cuestionamiento, Mario Delgado. Gracias. No, la diferencia con lo que había antes es que se protegía, se encubría. Yo creo que se debe de investigar. Hay que preguntarle a las personas involucradas. Vi los videos hoy en la mañana. La persona se ve que les llaman por teléfono, como que los agarran desprevenidos y se ve que no han visto las imágenes. Entonces yo creo que hay que ver qué dicen las personas involucradas y por supuesto que debe haber una explicación pública. Sabemos, como lo decía Horacio aquí muy bien, que la única estrategia que tiene la derecha es tratar de desprestigiar, tratar de ensuciarnos, decir que todos los políticos son iguales y que no hay diferencia. Pero sí hay una gran diferencia en este gobierno, que es lo que ha marcado nuestro presidente, que hace de cada acción un imperativo ético. Entonces, en parte de este cambio, tiene que ver en estos tiempos que todo se investigue y que todo sea público. No nos golpea en el sentido de que nosotros no protegemos a nadie, ni somos tapadera de nadie. Creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país y que siguen prevaleciendo ya en algunas entidades, como es el caso del Estado de México y como es el caso de Coahuila. Bueno, pues ahí está Mario Delgado con todo esto que sigue haciendo ruidito. En fin, Adriana, pues parece que mira y además que están preparando denuncias penales contra colaboradores de Laida Sanzores y una senadora de Morena, según lo que publica en su portal El Universal. Así es que se le viene el revire duro, aparentemente. También la propia actual alcaldesa de Álvaro Obregón ha anunciado que va a presentar demandas por irregularidades administrativas durante la administración de Laida Sanzores. Ahí va caminando todo. Por lo pronto no hay anuncio del martes del Juaguar. No hay anuncio. No hay anuncio, todavía no hay pronunciamiento al respecto. Pero lo que sí parece poco particular, Julio, en el caso de la precampaña o de estos recorridos que está haciendo Armando Guadiana es que terminaría un día antes porque ya anunció Julio que va a ir al Super Bowl, como lo hemos visto a anteriores ocasiones. Y hoy también, pues, Mario Delgado, pues, lo llamó a que, pues, aproveche hasta el último minuto, pues, de ese tiempo. Así que vamos a ver, pues, también fue una especie de llamada de atención por parte del líder nacional de Morena en este tema. Y por otra parte, Julio, anuncia hoy el Partido Acción Nacional que Emanuel Cloutier se suma a la construcción del proyecto de cambio y futuro rumbo al 2024. Así que es un, pues, aceptó ser parte de esta comisión para construir un proyecto de cambio y futuro dentro del Partido Acción Nacional. Hará recorridos en el país justamente esta comisión que va a ser encabezada por Julio Castillo López, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, para dialogar con diversos personajes especialistas, actores políticos en todo el país. Y este es una, este es un anuncio que hicieron el día de hoy, Julio, en un, a través de un comunicado de prensa. No, pues, ahí vienen las candidaturas, Adriana. Hay que acercarnos porque si no, no nos van a llegar candidaturas de este tipo. Ve, ahí en el fondo, pues, bueno, se están alineando las cosas. Y a lo mejor veremos a Manuel Cloutier como candidato de Acción Nacional a algún cargo de elección popular próximamente. Antes de irnos, déjame compartir este agradecimiento con Paola Corona, que nos ha enviado un apoyo económico muy sustancioso. Nos dice, no, pues, apoyamos a la mesa y al proyecto. Paola, que siempre ha estado amablemente contribuyendo y apoyándonos cuando le es posible. Muchas gracias. Paola, que la conocí en la presentación del libro de Laura Sánchez Ley. Y ahí en el sótano de Coyoacán tuve la oportunidad de saludarla y que corrió un maratón con la etiqueta de Astillero Informa en la Ciudad de México. Pues, ahí vamos, Adriana. ¿Qué otras cosas podemos tener? O ya con esto vamos cerrando el changarro. Pues, ya, Julio, prepararnos para el día de mañana. Creo que entiendo que nos desmonetizaron por la primera parte del programa por el tema del juicio. Así que, pues, estos días vamos a tener que usar este, y yo creo que lenguaje de señas o este, no sé, para poder compartir detalles del juicio. Porque sí llama mucho la atención que los medios que tocan este tema lo hacen de manera muy particular. En el caso del Universal, las notas que sube es, ta, 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 sin pruebas. Sí, 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 exactamente. Ahorita estaba viendo que dice, y uno se pregunta, bueno, por equilibrio informativo, pues debería decirse lo mismo. Porque tiene una nota cuyo título es, Calderón y García Luna pidieron apoyar al Chapo. Dice Edgar Beitia, sin pruebas. Y luego dice, nunca negocié ni pacté con criminales, dice Calderón, tras acusaciones de Beitia, pero ahí no le puso sin pruebas. O sea, es nada más el señalamiento de Calderón. Ya sé que el que acusa debe probar, no el acusado. Y luego tiene la otra que dice, sin pruebas acusan a El Universal, que es como el editorial de El Universal sobre este tema. Pues bueno, sin pruebas, vámonos ya, Adriana Buentejo. Julio, nada más déjame aclarar algo, porque aquí ya sabes que les gusta mucho descalificarme, porque trabajé en Mexicanos contra la Corrupción, artículo 19. Así que pónganse pilas, Diego. No es algo que requiere ni tampoco mucha investigación ni que haya ocultado. La plática que tuvimos en alguna ocasión sobre las organizaciones con Claudia Villegas está en YouTube sobre lo que fue mi paso por Mexicanos contra la Corrupción. Así que, híjole, ya. O sea, ni siquiera le atinan, no era artículo 19. Mexicanos contra la corrupción y conozcan la historia. Nada más eso porque ya sabes que me ponen que soy la hija o la becaria de Claudio y que, pues, sin conocer absolutamente nada y repiten luego lo que los trolls, pues, ahí están, ¿no? Pero bueno. Adriana, es el precio de la fama. ¿Qué le vas a hacer? Mi mamá loco, mi mamá indignada, bien linda, así de, no, y es que estuvieron diciendo porque ella es la que luego me pasa más, con más detalle el reporte de los comentarios. Bueno, pues, este desmonetizado programa les dice adiós. Muchas gracias a quienes nos han acompañado hasta ahora. Gracias. Nos vemos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada. Gracias a la audiencia. Gracias, tripulación astillero. Gracias, Adriana Buentello. Y seguimos adelante. Aprovecho. Gracias, Julio. Gracias a todos. Hasta mañana.